¡Suscríbete al canal! No me voy a enrollar mucho porque creo que hay muchos que ya estáis, lleváis toda la semana entrando en estos cursos matinales que estamos haciendo, me alegro mucho. Saludar a gente que me ha sorprendido ver, toda la gente de Global Nebrija, buenos días. Ana de Inés, buenos días y creo que hay más gente que ha empezado hoy estos cursos nuestros. Me alegro mucho. Gracias. No sé si eres María, de Nebrija, no sé quién está detrás, pero bueno. Hola María, encantado otra vez. Hacía mucho que no te veía. Vale, pues nada, simplemente eso, que hoy tenemos cursito con, justo llamo cursito así, parco muy, así mi ton pequeñito, pero es verdad, son píldoritas. No vamos a decir que es un taller muy grande, pero no, para que no quitaros mucho tiempo y que es verdad que la atención delante de la cámara a veces es más costosa, ¿vale? Delante de la pantalla. Entonces, nada, justo estás por ahí, ¿verdad? Algo así, para que vaya bien el micrófono. Vale, como sabéis, la sesión se va a grabar. Justo ya me ha enviado la presentación, así que cuando acabe y tenga otro huequito, porque tengo que preparar otra formación, a ver si por la tarde os puedo pasar cuanto menos la presentación ya, ¿vale? Y, nada, enseguida empezamos con, justo que muchos ya le conocéis, no sé si me dejo algo, pero bueno, que acabaremos a las 11, más o menos, justo 11, 11 y media. Sí, 11 y cuarto, no creo que duremos más de hora, 20 y cuarto. Llegaremos a dos horas, pero más o menos. Vale, y como ya estamos más o menos entrando en la mayoría, ¿vale? Vamos a empezar. Luego yo me despido de nuevo. Como siempre, ¿vale? Tener cerrado, como es un mix, ya sabéis que si alguien habla, quitamos ajusto de pantalla. Entonces, es importante que todo el mundo tenga cerrada la pantalla y cerrado el micro. Si no, os voy a silenciar yo, no me gusta hacerlo así, pero, ¿vale? Para dinamizar. Y sobre todo, y lo más importante, todas las preguntas las podéis hacer por el chat, que yo voy a estar pendiente de él. Entonces, cortaré a justo en el momento idóneo para que pueda responder la pregunta, ¿vale? De todas maneras, cuando acabe la presentación, vamos a hacer también un hueco para el turno de preguntas. Vale, entonces, nada. Luego yo las dinamizo y he hecho todo. Así que nada, os paso con justo y espero que disfrutéis del curso. ¡Hasta ahora! Muy bien, Sara, y muchas gracias. Pues nada, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, me llamo Justo, Justo de Algo, y vamos a estar esta horita y pico hablando de gestión de equipos remotos. Pues entonces, como siempre, antes de empezar, pues vamos, voy a presentar mi presentación, perdón por la redundancia, y como siempre le voy a pedir a Sarai porque yo dejo de ver vuestros comentarios. A ver si veis mi pantalla completa. Vamos a ver, la estoy abriendo ahora mismo. Por favor, Sarai, dime si la ves correctamente. Vale, se ve perfecta, Justo. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Vale, genial. Gracias. Pues nada. Bueno, para los que habéis estado en otras de estas píldoras conmigo, las otras hablamos principalmente de herramientas. Aquí no vamos a hablar tanto de herramientas, aunque van a ser algunas, y de hecho vamos a utilizar una para hacer esto un poquito más, pues más atractivo y demás. Pero hoy vamos a hablar un poquito más de la teoría, ¿no? Por lo menos una teoría junto con cuentos del abuelo, que es lo que me gusta decir, de cómo se gestionan equipos remotos, ¿no? Bueno, como introducción, pues como siempre, pues de dónde vengo, ¿no? Yo, ¿qué importe para este curso? Bueno, vengo de montar diferentes empresas, de crear producto digital y además para lo que importa en este curso, pues llevo ya bastante tiempo trabajando de diferentes maneras, tanto en remoto como desde casa. Ahora vamos a ver la diferencia, ¿no? Me tiré muchos años en una empresa llamada de nodo, donde durante mucho tiempo estaba en mi trabajo habitual de ir a la oficina y demás, pero después empecé a tener más un trabajo más remoto. Primero, porque yo a veces trabajaba desde casa, fue una empresa que desde el principio, pues empezó a plantear la posibilidad de trabajar desde casa, sobre todo en una época en la que yo estaba sacándome el doctorado. Entonces, había una tarde a la semana o demás que estaba en casa trabajando en ello. Y luego además, porque hubo un momento en que, bueno, con la empresa creció, empecé a tener un equipo directo, no solo en mi oficina, sino también en otra, en Coruña, también en Filadelfia, en Palo Alto y en Londres, que no puse ahí, ¿no? Y además, otros miembros de la empresa con los que tenía que trabajar de manera habitual que estaban también en otras partes. Algunos de ellos trabajaban en oficina, pero otros trabajan también desde su casa, por ejemplo, en Filadelfia y en Palo Alto. Después, cuando monté ya por primera vez una empresa junto con otros socios que fueron 24 símbolos, pues también pasamos por algunas etapas en las que trabajábamos todos juntos en la oficina de manera habitual. Pero después tuvimos una etapa de crecimiento en 2013-2015 donde teníamos también partners y empleados en diferentes partes del mundo. Y eso pues también empezó a obligarnos a plantearnos cómo trabajar de una manera remota de la mejor manera posible. Además, tuvimos una etapa de crisis, una de tantas que han pasado tantas empresas y que, bueno, ahora espero que podamos capear de la mejor manera posible, en la que trabajábamos exclusivamente en remoto también. Así que no teníamos una oficina habitual, así que trabajábamos ya tanto desde casa como desde diferentes cafeterías, en sitios de coworking, etc. Y además, como muchos han pasado, pues también el trabajar desde casa a veces es obligado. Yo en 2014 estuve seis semanas en casa por una operación y como soy autónomo, en ese momento era autónomo, pues no había baja ni había nada. Así que dos días después de la operación estaba en casa sin poder moverme, pero trabajando. Y eso también te obliga a ciertos cambios, incluso de rutinas. Y luego ya por último, pues esta última empresa en la que estoy, Quantify Rating, pues hacemos también gestión totalmente remota y de hecho, ahora mismo nuestros clientes también son remotos. Es decir, ni siquiera podemos ir a visitarles fácilmente, están en Londres y en algún otro sitio. Así que toda la gestión, absolutamente toda la gestión se hace en remoto. Los componentes del equipo, cada uno está en su casa, nos vemos, porque si estamos en Madrid, por lo cual nos podemos ver una vez a la semana, etc. Pero ya hemos cogido este ritmo de trabajar en remoto y, bueno, pues estamos acostumbrados. Así que lo que voy a intentar hacer es contaros, lo que he intentado es coger toda esta experiencia y convertirlo en una serie de mejores prácticas. Nada muy complicado y muy centrado además en un periodo de crisis, como ahora veremos. Una diferencia importante antes de empezar es que si estuviéramos en un entorno habitual, si estuviéramos en una rutina, si este fue una píldora de A digital hace 3 o 4 meses de la importancia del teletrabajo, diferenciaremos muy claramente entre 2 conceptos principales. Uno es el working from home y el otro es working remote. El working from home es trabajar desde casa, es decir, una empresa que de manera habitual tiene una oficina y que permite trabajar desde casa varios días a la semana o al mes a sus empleados. ¿De acuerdo? Y puede llegar a ser 3 o 4 días a la semana, incluso 5, pero digamos, tú lo que estás haciendo es trabajando desde casa. Y en cualquier momento te puedes volver a juntar si las circunstancias lo requieren. Y otra es el concepto de working remote, que es el que implica que tienes personal que se encuentra en otro lugar permanentemente. Una empresa puede tener su headquarter, su central o puede tener diferentes áreas, diferentes regiones en las que tienes sus oficinas, sus estructuras, pero hay gente que por la razón que sea nunca por defecto va a estar accediendo a esas estructuras o a esas oficinas. ¿De acuerdo? Puede ser porque esa persona trabaja en otro lugar, en otro país donde no tenéis esa estructura. O puede ser porque aún así, aunque trabaje en Madrid, aunque trabaje donde sea, por defecto su forma de trabajar habitual es remota. ¿De acuerdo? Y por tanto, obliga a ciertos cambios. Lo que ocurre es que ahora mismo working remote es igual a working from home. Es donde nos encontramos. Aunque trabajéis en una ciudad como Madrid, como Barcelona, como Valencia, como Bilbao, donde tengáis vuestra oficina perfectamente establecida, resulta que no podéis ir a ella, ¿vale? Y menos desde hoy. Así que eso lo que hace es que, bueno, lo que os voy a contar sea relevante para las dos áreas y, por tanto, voy a centrarme en trabajar, teletrabajar o trabajar en remoto, trabajar desde casa como un mismo concepto. Pero, bueno, luego cuando las cosas se empiezan a calmar y esperemos que lo más pronto posible, pues veréis como hay algunos de estos elementos que voy a contar hoy que son un poquito diferentes dependiendo de cuál es el enfoque de vuestra institución, de vuestra empresa. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues para hacer las cosas un poquito más que nos ha sido hablando todo el rato y aprovechando que en el otro curso os hablé de algunas herramientas, bueno, vamos a utilizar una que se llama Mentimeter que se enciende para hacer pequeñas encuestas, ¿vale? Solo para saber un poco dónde estáis, ¿no? No pretenden ser encuestas exhaustivas, es solo para jugar un poquito y para que no nos durmáis, ¿vale? Ya estamos a lunes, nueve y media, entiendo que esto es complicado. Entonces, me voy a ir, espero que lo veáis bien, a una herramienta, ¿vale? Que es Mentimeter, como os decía. Y lo que voy a hacer es, os voy a pedir que entréis en menti.com, www.menti.com y utilicéis este código que aparece en pantalla, el 931091. De estas formas, voy a poner aquí rápidamente, ya sé que he perdido el foco, pero para ponerlo aquí, os vais a menti.com, ¿vale? Y ponéis el código 9310, joder, qué mala memoria, ya he notado que estoy a lunes, 91. ¿Vale? Y os voy a pedir que, bueno, pues que respondáis a esta encuesta que os va a aparecer en el interfaz móvil o en el web cuando empecéis, ¿no? Son dos preguntitas. La primera es que hagáis un ranking de qué consideráis más atractivo del teletrabajo y luego ahora la segunda, evidentemente, cuáles son los desafíos que más tenéis. Así que, bueno, si podéis, bien, bien, veo que ya me estáis aquí respondiendo. Perfecto, perfecto, ¿vale? Muchísimas gracias. Ya hay dos personas, estas tienen punto positivo. A ver ahí tenlo en cuenta para futuras cosas que hagáis en la digital. Lástima que es anónimo, maldita sea, no sabemos quién es. Bien, perfecto, cinco personas, genial. Claramente, el poder trabajar desde cualquier sitio por ahora es lo más importante. La flexibilidad de horarios, trabajar desde casa, como diferencia de poder trabajar en cualquier sitio, de más que vamos a mencionar ahora, el ahorro de costes, nadie, poca gente lo odia. Bueno, está bien, está bien. Han pasado ya dos semanas completas, vamos ya a la tercera semana de confinamiento, así que la puse porque podía imaginar a alguien que dijera que ya no lo aguanta más, ¿no? Vale, 22 personas, 23, jo, muy bien, muchas gracias. Vale, bien, 25, no sé cuánta gente había, pero yo creo que ya estamos llegando ahí al máximo. Perfecto, 26, fenomenal. Vamos a dar, nada, 30 segunditos más para pasar a la siguiente pregunta, pero claramente poder trabajar en cualquier sitio, flexibilidad de horarios. Y ahora si queréis en el chat podéis poner en otros, los que habéis puesto otros que queráis, pues cuáles son los puntos que consideréis más atractivos, ¿no? Que no haya puesto en esta pequeña encuesta, ¿vale? Antes de ir a eso, pues si queréis para ya ir viendo esto, pues la siguiente pregunta es, y la última por ahora, ¿cuál consideráis que es el mayor desafío en el teletrabajo? Vale, no he puesto otros, pero evidentemente si queréis podéis añadirlo en el chat. Pero bueno, uso de herramientas, coordinación del equipo, gestión del equipo, diferenciando un poco entre coordinar y gestionar, ¿vale? Coordinar en cuanto a coordinación de tareas y gestión en cuanto a gestión del equipo como tal. Foco, todo, estoy ya totalmente abrumado, no sé qué hacer con el teletrabajo. O nada, esto está más chupado que vamos, aunque chupado quizás sea una palabra que ahora mismo ya no se puede utilizar. Pero bueno, la coordinación del equipo, gestión del equipo ahora, foco y productividad, distracciones, bien, coordinación del equipo, uso de herramientas, parece que las herramientas no suponen gran problema. Estoy seguro que es debido al curso que hicimos el otro día, ja, ja, ja. No, pero gestión del equipo parece que es lo más problemático, coordinación del equipo, todo lo que tiene que ver con la parte más de estamos en un grupo que antes nos veíamos y ahora dejamos de vernos, ¿no? Foco y productividad, está ahí tercero, junto con distracciones, ¿vale? Bien, bien. Las cosas ahí pegaditas, pegaditas. De verdad que me alegra ver que el uso de herramientas no es tan problemático. Yo creo que si hubiéramos hecho esta misma encuesta hace un par de años o tres, no sería tan fácil. Ahora hay muchas herramientas y están funcionando generalmente bien, aparte de que nuestras conexiones están funcionando. Así que me alegro, me alegro un montón. Bueno, pues tenemos gestión del equipo, coordinación del equipo, foco de y productividad y distracciones. Vale, parece que está muy claro y parece que, bueno, hay gente que dice que está chupado, me alegro. Y poca gente que está abrumado. Voy en un momento al Meet, por si acaso alguien me pone... Ha sido tú la más rápida, sale perfecta. No sé si alguien, alguno de los que haya puesto otro, si demás, quiere añadir algún punto más o, bueno, este está más o menos claro. ¿Vale? Bien, pero bueno, parece que estamos todos en el mismo elemento, ¿no? O sea, en lo atractivo es poder trabajar en cualquier sitio. Me gusta que diferenciéis bien entre trabajar en cualquier sitio y trabajar en casa, aunque ahora las circunstancias nos obliguen a estar en casa. Y luego la flexibilidad de horarios. Mientras que en desafío del teletrabajo, pues gestión de equipos, coordinación de equipo, foco y productividad. Perfecto. Y como parece que no veo por lo menos ningún otros, digamos, pues parece que estos son los elementos que más os inquietan, ¿no? Bien. Perfecto, porque es lo que tenía más o menos preparado. Si hubieras puesto otros diferente, pues hubiéramos buscado la manera de intentar resolverlo, ¿vale? Muy bien. Pues nada. Entonces, vamos a empezar primero por desafíos y después vamos a hablar de un par de mitos también. Y luego ya pasaremos sobre todo a un plan de choque, ¿vale? Lo que he planteado aquí de una manera muy sencilla es, pues llevamos ya dos semanas, ya hemos tenido tiempo para que todo el equipo empiece a validar un poco qué es este teletrabajo. Pero si no lo habéis hecho, pues hay ciertas cosas que tenéis que pensar de una manera ya no tan táctica, sino de una manera un poquito más, no digo estratégica, pero de una manera más profunda para que esto del teletrabajo empiece a ahondar dentro de la empresa. Primero por las semanas que nos quedan y segundo por lo que va a venir después, ¿no? Entonces, en cuanto a desafíos, en ningún orden establecido, también esta ha sido una presentación de crisis. Primero, el acceso a la información, ¿vale? Cuando pasamos de tener un equipo presencial a un equipo puramente remoto como tenemos ahora mismo, uno de los puntos más importantes es el, una vez que ya hemos, digamos, eliminado o minimizado esos problemas de con qué herramienta me conecto y demás de los que ya hablamos en la primera sesión, en la primera píldora, pues pasamos al tema del acceso a la información. La información estructurada es relativamente fácil de resolver. No digo que sea fácil en cuanto a que no lleve tiempo, lleva mucho tiempo, pero es muy evidente. Vale todo aquello que hasta ahora estaba en unos papeles o en una intranet, pues ahora tiene que ser accesible a todo el mundo en remoto también. Y por tanto, pues mi base de datos, aquella que utilizase o mi wiki o mi Notion, ahora hablaremos de algunas herramientas más, aparte de las que hablamos el otro día y demás. Aquellos sitios donde yo pongo pues la normativa de la empresa, donde yo pongo las últimas cosas importantes para mi departamento, etcétera, etcétera, pues tengo que dar acceso a todo el mundo. Y habrá algunas cosas que no habéis hecho, que dabais por hecho que, bueno, si alguien tenía alguna duda, pues ya se pasaría por la cocina porque ahí está puesta la visión de la empresa o ya se pasaría por mi script, por mi oficina o mi despacho, por mi mesa para preguntarme, ¿no? Bueno, pues esa información más estructurada, pues ahora tenemos que buscar un sitio donde meterlo. Esto puede ser un Google Drive, ¿de acuerdo? Puede ser un Dropbox o puede ser, por contaros alguna herramienta que no mencionamos el otro día, esencialmente para que tengáis alguna más, puede ser Notion, ¿vale? Una herramienta que ahora mismo está cogiendo también bastante velocidad, que lo que nos permite es, bueno, tiene una lista de tareas, tiene CRM, tiene base de conocimiento, de manera que podáis organizar toda la información de vuestra empresa, de vuestro departamento, de vuestra institución, de una manera relativamente sencilla, ¿de acuerdo? Pues bueno, aparte de las que vimos el otro día, pues aquí tenéis una más que os puede ser útil para el acceso a la información per se, ¿de acuerdo? Per se. Después tenemos lo que es la información fluida y esa es un poquito más complicada. Yo me refiero a información fluida como todo ese flujo de información y datos que ocurre en una oficina, ¿no? Que de pronto alguien, pues en voz alta, pues lee una noticia y la comparte o se ha encontrado con un problema de producto o de lo que está haciendo y lo comparte, ¿de acuerdo? O lo pregunta o alguien se acerca a una mesa y rápidamente lo pregunta o ese tipo de información es más complicada, es más complicada y es más complicada siempre, o sea, no en el momento en que nos encontramos ahora mismo. Si alguno de vosotros ya trabajaba en una oficina pero donde tenía algunos equipos remotos ya habrá visto que esa parte es la más complicada. Yo, alguno de los problemas más importantes que me he encontrado en la gestión remota es la sensación implícita o explícita de que había ciertas personas del equipo que estaban, digamos, abandonadas, ¿vale? Para hablar de una manera clara, aunque sea duro, ¿no? Que sí que cuando yo tengo algún tema con esa persona voy a contactar con ella pero si no, me puedo tirar días sin saber de esa persona, ¿no? Y eso desde el punto de vista de, digamos, de la persona que está en remoto ahora veremos que causa ciertas dificultades y para la persona que gestiona pues hace que su gestión no sea correcta, ¿de acuerdo? Esas comunicaciones fluidas también hay herramientas que permiten resolverlo, ¿no? Y ahora veremos en el plan de choque cuáles son algunas cosas que podemos hacer pero tenemos que ser muy conscientes de que eso es importante. ¿Qué herramientas podemos utilizar para eliminarlo? Bueno, evidentemente, o para minimizarlo al menos. Evidentemente, herramientas que ya hablamos en la otra píldora pues como WhatsApp o herramientas como Switch como Slack o como Microsoft Teams ayudan a crear esa sensación de equipo. También por añadir alguna nota porque todo lo vamos aprendiendo aunque es una herramienta que conocía hace tiempo pero la verdad es que no la he utilizado mucho pero me habla muy bien de ella, es Threads, ¿vale? Que Threads lo que busca es, como su nombre indica, hilos lo que busca, a ver si todavía por aquí Ah, no, espera que me lo he pasado, aquí lo que busca es ir creando hilos de conversación sobre todo para tener conversaciones más reposadas, ¿vale? Esto es lo que sería un foro de usuarios de toda la vida pero, digamos, actualizado al mundo actual, ¿no? Entonces, bueno, da igual la herramienta que utilicéis lo importante aquí es que seáis muy conscientes de que esa información fluida hace las cosas bastante más fáciles, ¿no? Y que cuando tenemos el equipo remoto pues no se van a producir tan fácilmente. Y después, por último, la información implícita, ¿vale? Que es aún más complicado porque se trata de eso, como pongo ahí, esas miradas, esas cafés, esas frases que indican mucho más sobre el contexto, el conocer mucho mejor a nuestro compañero o compañera de manera que sabemos cuando nos está diciendo algo en serio o cuando se está utilizando algún tipo de ironía pues eso es aún mucho más complicado, ¿vale? Porque además esto entra en conflicto con una regla con la que estoy de acuerdo y que yo creo que es importante tener en cuenta en la gestión de equipos remotos o equipos que trabajan desde casa que es el de intentar no molestar, digamos. Cuando se trabaja desde casa puede ser más complicado conseguir un foco y por tanto es muy importante no estar molestando a las personas con reuniones constantes, ¿vale? Eso es genial pero eso tiene un problema, ¿no? que es el que hace que conozcamos menos a las personas, ¿vale? Así que tenemos aquí el primer desafío que tenemos que, con el que tenemos que lidiar. Después tenemos el aislamiento social, ¿vale? Si queréis llamarlo distanciamiento social ahora que aparte que es la palabra está bien pero al final se trata de que en general vamos a pasar menos tiempo por la oficina vamos a estar mucho menos, mucho más tiempo en casa, ¿de acuerdo? Por defecto, ahora veremos que hay maneras de resolverlo pero esto aparentemente es muy atractivo al principio por muchas razones, habéis mencionado algunas en el bueno, cuando habéis apuntado en algunas como puede ser pues la flexibilidad o incluso el ahorro de costes, ¿no? Incluso el medio ambiente pero es fácil que eso se convierta en algo problemático yo creo que ya lo estamos sufriendo no sé si eso se va a pasar a vosotros pero incluso, oye, como os decía yo he estado teletrabajando durante mucho tiempo pero para mí el teletrabajo no era estar todo el día en casa para mí el teletrabajo era estar yendo a una reunión y luego en lugar de irme a la oficina pues irme a una cafetería, estar un rato luego volverme a casa y luego si me apetecía pues irme a otro sitio y demás, ¿no? Y ahora estamos confinados y esto, digamos, ya estamos en nuestra tercera semana y ya digo, no sé si os pasará a vosotros pero se empieza a notar, ¿no? Yo, joder, estar ocho, nueve horas encerrado, digamos también afecta, como veremos ahora incluso cosas como la visión, ¿no? Entonces, bueno podemos empezar a sufrir y esto es algo que quienes más sufren eso está más o menos demostrado incluso artículos de investigación que habla que los extrovertidos son los que pueden sufrir más a corto plazo, ¿no? Porque aunque haya herramientas de comunicación como decíamos antes bueno, pues esas herramientas no hay que tener cuidado al utilizarlas no se puede utilizar de manera constante y por tanto las personas que necesitan más esa conexión con los demás pueden sufrir más a corto plazo, ¿no? Y en general, aunque veremos que de una manera general es un mito pero sí puede ocurrir que las personas que están aisladas socialmente debido a lo que hemos dicho antes de la comunicación tengan menos sensación de pertenencia al grupo porque al final es un riesgo pero puede ocurrir que de pronto yo como estoy fuera de la oficina y aunque ahora estamos todos fuera de la oficina pero ya se ha creado un grupo un vínculo entre esas personas yo me sigo sintiendo un poco apartado del resto del equipo, ¿no? Y eso puede evidentemente provocar problemas en un futuro ¿vale? en un futuro cercano Bien, además ya de una manera un poquito seria pero además es bueno podemos crear hábitos que no son los más adecuados ¿de acuerdo? Esto es un poco exagerado espero espero que nadie me esté escuchando desde una oficina parecida a esta pero es verdad que hay una noticia que salió hace poco creo que hace 3 días o 2 días que Walmart yo al principio pensaba que era una fake news pero luego parece que no que Walmart ve que se están incrementando las ventas de la parte de arriba de la ropa pero no de pantalones o faldas o demás la parte de abajo ¿por qué? porque nadie nos ve la parte de abajo así que nos ponemos nuestra camisa o nuestro jersey o nuestro tal para la parte de arriba pero la parte de abajo pues seguimos yendo en pijama o en demás bueno ahora vemos que eso hay que intentar evitarlo aunque no es fácil en muchas ocasiones para evitar esa sensación de aislamiento social ¿vale? y esto ya como broma digamos pero mucho cuidado con esta degradación de las capacidades sociales ¿no? esto evidentemente es una broma de oatmeal que siempre es va al grano y de una manera dura pero graciosa pero es verdad que tenemos que ser cuidadosos ¿no? esa sensación de bueno ya me duché ayer ¿para qué me voy a duchar yo hoy? o ya me afeité ¿para qué me voy a a afeitar? o bueno la camiseta de ayer o la camisa me vale igual a la de hoy bueno vamos a intentar ser cuidadosos ¿vale? vamos a intentar mantener un poquito el ritmo de trabajo porque eso nos ayuda a tener una rutina ¿vale? es difícil a todos nos pasa pero vamos a intentar tenerlo ¿vale? bien luego tenemos otro desafío que es el de las distracciones ¿vale? esto esta pantalla yo imagino que os acordaréis hace dos o tres años una entrevista a un profesor de universidad que en ese momento estaba en su oficina de casa en su home office haciendo entrevista por BBC News y de pronto pues aparecieron los niños la madre en fin todo tipo de cosas no se había la cama y sobre todo el tema de distracciones ¿no? el por una parte el el que cuando estamos trabajando desde casa pues vamos a tener más distracciones porque la 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 nevera está demasiado cerca evidentemente en este momento de confinamiento pues tenemos hijos o tenemos familiares que están en casa y es más difícil conciliar todo lo que tenemos que hacer ¿no? no es tan fácil como yo me voy a las 9 de la mañana o las 8 de la mañana y vuelvo a las 7 y durante ese tiempo estoy trabajando a menos que haya una urgencia y después me vuelvo a casa para bien es verdad que muchas empresas ya estaban abrazando digamos la conciliación familiar de manera que era posible ¿no? de conciliar pues que a las 11 de la mañana tuviera que irme a algún sitio porque luego me iba a quedar un poco más tarde bueno pues esto ahora se multiplica y como iremos hablando durante el resto de esta charla ese abrazar las distracciones no solo la conciliación familiar sino las distracciones es algo que tenemos que aceptar ya me imagino que en estas 2 semanas ya os habrá pasado el tener reuniones en las que aparecen niños ¿vale? o alguien entra en el despacho donde estáis teniendo la reunión o donde alguno de vuestros compañeros está teniendo una reunión porque hace falta ¿vale? porque hace falta y hay que aceptarlo ¿vale? y evidentemente no se puede convertir en un corro ¿vale? donde todo el mundo está haciendo de todo pero hay que aceptarlo y hay que aceptarlo de una manera adecuada es decir pues hoy no sé si se pasará pero es muy probable que entre mi hija durante una de estas charlas y se quede mirando incluso salude bueno pues es lo que hay ¿vale? no podemos estar creando muros constantes en una casa en un hogar en el que los muros no se el hogar está hecho para que no existan esos muros entonces hay que tomarlo de la mejor manera posible evidentemente si eso sí que causa una falta de productividad extrema pues habrá que lidiar con ello en casa pero en general lo que hay que intentar es bueno pues que todo el mundo entienda que hay horas de trabajo pero que por otra parte pues a un niño de 3 años de 4 años de 5 años es muy difícil explicarle que eso es así y por tanto pues van a ocurrir cosas ¿no? y no pasa absolutamente nada ¿vale? luego está el tema de la conexión ya hablamos de ello en la charla sobre herramientas del trabajo pero evidentemente aquí hay que volver a hablar sobre ello para que vuestro equipo y hablaremos en el plan de choque digamos hablaremos en más detalle ¿no? pero el tema de la conexión se convierte en algo fundamental he visto que en general nadie ha puesto el tema de herramientas de teletrabajo y demás como desafíos pero bueno yo lo sigo siendo muy pesado porque una de las cosas que está produciendo el teletrabajo y sobre todo ese trabajo en remoto y hablo en general aunque lo que más se está hablando es el tema de la educación es el gap tecnológico ¿vale? cuando nos encontramos por ejemplo en escuelas no sé si alguno de vosotros bueno sí sé que alguno de vosotros me llamaría estáis en educación online damos por hecho que todo el mundo tiene en su casa un ordenador con una buena conexión y la capacidad de llegar a herramientas de trabajo en remoto ¿no? de educación en remoto y eso está muy bien en ciertos contextos pero otros no es tan crítico no es tan claro es decir si alguno de vosotros es profesor en un colegio público o en un colegio concertado sabrá que se está encontrando con padres que no tienen acceso fácil a esas conexiones incluso aunque estéis en universidades y demás donde normalmente los alumnos tienen acceso fácil muchos alumnos han ido a sus casas familiares y algunas de esas casas no tienen un acceso fácil a la conexión por tanto eso empieza a dificultar ese trabajo en remoto y hay que diferenciar y como algunos de vosotros estáis preocupados por la gestión de equipos como coordinadores o como personas responsables de vuestros equipos tenéis que entender esa situación e intentar ayudar en lo posible una vez más si no estuviéramos en un modo crisis en un plan de choque una de las cosas que hay que plantear siempre para el teletrabajo es eso es cuáles son las capacidades que tienen en sus propias casas mis empleados y si parte de mi planteamiento de mi estrategia es que la gente trabaje en remoto pues intentar ayudar eso hay empresas que pagan la conexión a internet de sus empleados cuando teletrabajan de acuerdo hay empresas que ponen otros tipos de equipos de equipos en casas de los empleados de portátiles etcétera para que puedan teletrabajar más cómodamente pues esos son elementos que tenemos que plantear ahora nos encontramos en un momento crítico de acuerdo pero aún así hay cosas que podemos hacer ahora hay ciertas dudas de qué significa el producto de primera necesidad pero en un momento determinado un portátil sí puede ser un producto de primera necesidad y por tanto si hay que llevar un portátil nuevo o mejorado a un empleado pues a lo mejor eso es lo que hay que hacer si necesitamos que ese empleado siga o ese compañero siga trabajando de la mejor manera posible pero son cosas que tenemos que plantear según avanzamos ¿vale? bien voy oyendo ruditos me imagino que son los chats Saray ahí si hay alguna pregunta y demás me vas cortando para no seguir yo dando la chapa todo el rato cuanto más activo digamos cuanto más colaboración mejor ¿vale? pero bueno ya para terminar por esta parte y como resumen somos nuestro propio gestor hay muchos más elementos pero digamos como es una presentación corta no quería ir hablando de todos los puntos ¿no? al final de la presentación tenéis una serie de recursos de artículos más antiguos y más modernos que a mí me ayudaron en su momento para organizar equipos remotos y que ahora algunos están muy bien porque se centran mucho más en este digamos plan de choque que os decía ¿no? como resumen somos nuestro propio gestor ¿vale? antes nos daban y vemos una oficina en la que nos daban la gestión del tiempo de trabajo de foco sexto horario los descansos las pistas visuales de cómo vamos y la información en tiempo real de si estamos como equipo y como persona estamos haciendo bien nuestro trabajo esto ahora es cosa nuestra ¿vale? ahora en el momento en que planteamos un teletrabajo un trabajo en remoto eso es cosa nuestra y por tanto hay cierta responsabilidad que evidentemente sigue recayendo en la empresa en la organización que nos tiene que dar herramientas y nos tiene que dar procesos para ayudarnos a conseguir que este teletrabajo funcione pero por otra parte hay una responsabilidad nuestra como empleados como trabajadores como parte del equipo para que esto funcione ¿de acuerdo? y eso no se nos puede olvidar jamás bien ¿alguna pregunta antes de pasar a los mitos? voy a pasar un momentito aquí por si acaso hay alguna preguntilla o demás que tenga sentido que hablemos ahora y demás nada justo puedes seguir ¿puedo seguir? perfecto eso es muy bien yo también viene bien así para dar un poquito de aire y por si acaso alguien tiene alguna duda pero perfecto bueno pues vamos a hablar entonces de mitos gracias Aray nada solo un par hay muchos mitos en tema del trabajo en remoto y demás pero dos que para mí son relevantes porque me los encuentro de manera muy habitual primero es el tema de engañar al jefe por ponerlo de alguna manera no se puede teletrabajar porque aquí la gente en cuanto esté teletrabajando pues nos vamos va a trabajar en vez de ocho horas al día va a trabajar cuatro y va a estar ahí pues jugando a videojuegos y va a estar yendo a la cocina y va a estar haciendo compra y va a estar haciendo tal ¿vale? y ahora que es obligado ese teletrabajo pues nos encontramos a jefes digamos por decirlo de una manera clara que dudan muchísimo y de que de que la gente está haciendo lo que debe ¿no? y evidentemente eso puede ocurrir eso puede ocurrir y es y es normalmente posible y esto no lo digo yo sino hay artículos también que han investigado sobre ello y demás porque ahí habrá haya una pérdida de entusiasmo y haya y o haya una pérdida de sentimiento de pertenencia como hablábamos antes ¿no? en el momento en el que tenemos una pérdida de entusiasmo si nos ocurre cuando estamos yendo a una oficina todos los días de 9 a 7 o de 9 a 6 pues esa pérdida de entusiasmo pues se notará en nuestra productividad pero al final estamos allí de 9 a 7 o de 9 a 6 repito lo que sea a lo largo que tengáis ¿vale? pero luego llegar a mi casa y me pondré a buscar trabajo o diré este es el análisis de este trabajo pero pero si estamos en casa pues es mucho más fácil que esa pérdida de entusiasmo se noten que bueno tengo una call y en cuanto termina la call pues me tiro media hora leyendo el periódico o buscando trabajo porque estoy cansado y no me apetece de más ¿vale? bueno eso puede ocurrir y está muy relacionado con esa sensación de aislamiento y está relacionado con cosas que veremos después pero este aislamiento que en el que no estamos creando las rutinas y los procesos adecuados para crear esa sensación de pertenencia pero en general lo que está ocurriendo y eso también está bastante demostrado es que el riesgo es el contrario el riesgo es que trabajamos más horas el riesgo es que como no tenemos un horario como además tenemos tenemos cosas que nos que nos cortan esa rutina como decíamos antes porque tenemos hijos en casa porque tenemos pareja o compañeros de de piso además en casa que nos hace más difícil el estar enfocado de nuevo a seis pues al final lo que hace es que se rompe ese horario se rompe esa rutina y al final lo que ocurre es que la gente está trabajando más horas ¿vale? y eso no es que esté ocurriendo ahora en estas semanas de confinamientos que es un tema importante en la parte remoto ¿no? una de las cosas que más importantes es la de tener una rutina y esa rutina puede ser una rutina de alguien está solo en su piso y puede trabajar de nueve a seis bueno pues intentan terminar a las seis ¿vale? ¿por qué? porque bueno estamos diciendo joder pues quitando el confinamiento ¿eh? normalmente yo salía del trabajo a las siete y a las siete y media me iba spinning ¿vale? bueno ahora pues puedo terminar a las siete y media en punto porque total o a las siete y veinte porque total tardo cinco minutos en llegar al gimnasio bueno eso está bien en algunas circunstancias sobre todo si somos conscientes de que estamos haciendo otras cosas entre medias ¿vale? aprovechando para hacer la compra etcétera etcétera pero en general siempre lo recomendable es intentar tener una rutina el otro día hablaba con una bueno con una persona que está en una gran organización que se ha visto obligado a hacer trabajo remoto de repente y decía que la primera semana fue un caos fue un caos y era terminar ibas a decir salir ¿no? pero terminar todos los días a las nueve de la noche ¿no? y que al final de la primera semana lo que todo el equipo decidió es que iban a parar a las seis seis y media porque no podían seguir ese ritmo porque la gente incluso ya en una semana empezaba a estar cansada digamos de estar todo el día delante de la hora y con la presión de terminar tardísimo y por tanto estar abandonando digamos otras prioridades que hay en momentos como este ¿no? pues eso es lo que tenéis que tener cuidado y luego el otro mito es que los datos están en riesgo ¿no? es un tema más corporativo más organizacional pero también es muy importante ¿no? y es verdad que cuando se trabaja en remoto en general hay casos en los que sí ¿vale? por ejemplo yo trabajé no directamente pero cerca de una productora de animación en la que claro el teletrabajar era bastante complicado porque básicamente estaban compitiendo con dos productores de animación internacionales en una película en concreto ¿vale? y entonces no solo que esa productora básicamente bueno esa productora por contar algo más básicamente llegó a un acuerdo con una gran productora americana para hacer películas ¿vale? y entonces llegó un momento en que tuvieron que prohibir el teletrabajo ¿de acuerdo? de hecho prohibieron el teletrabajo de tal manera que es que no es que prohibieran el teletrabajo sino que tuvieron que poner máquinas poner ordenadores sin puertos USB ¿de acuerdo? y sin posibilidad de conectar con el exterior ¿por qué? porque había un tema de competencia absoluta y había muchísimo miedo de que el competidor que los productores las otras productoras pues se quedasen con la idea con la que estaban trabajando y ya sabéis que en las películas de animación pues cuando sale una película de bichos sale otra película de bichos ¿no? cuando sale una película de no sé qué sale otra película de no sé qué bueno pues eso pues sí los datos pueden estar en riesgo y hay un problema ¿no? entonces esas empresas pues tienen que establecer protocolos muy muy duros ¿vale? para impedir que el trabajo en remoto pues dificulte su trabajo ¿vale? bien también es verdad que si trabajáis en centros de inteligencia pues tipo CNI pues evidentemente los datos también pueden estar en riesgo y va a haber unas restricciones absolutas de lo que se puede y no se puede trabajar cuando estás trabajando en remoto ¿no? y como decía más en general si sabes que tu competidor quiere lo que tienes y es verdad que es real no es algo que os inventéis pero es real que hay una guerra ¿vale? una guerra por la información de propiedad intelectual pues sí los datos pueden estar en riesgo ¿no? pero lo cierto es que en general en general la mayor parte de nuestros trabajos el teletrabajo es posible con cierto cuidado ¿vale? y el cierto cuidado es por ejemplo que tengáis cuidado con las wifi ¿vale? y el tener cuidado con las wifi quizá hace 3 o 4 años fue más complicado pues oye si yo me voy a una cafetería ¿qué es lo que hago? ¿no? la wifi de las cafeterías segura bueno es que ahora en la mayor parte de los casos las conexiones 4G que tenemos son tan potentes y tienen tantos datos que muchas veces no hace falta ni siquiera utilizar esas redes wifi ¿no? a mí me pasa o sea yo soy muy muy trabajador de cafeterías y yo no recuerdo cuál fue la última vez que tiré de la web de la red wifi ¿no? de la propia cafetería porque al final muchas operadoras están dando 20, 30, 40, 50, 100 gigas en cuanto tienes un plan mínimo no estoy hablando de grandes planes que ya de datos ilimitados ¿no? pero si por lo que sea no tenéis esa capacidad y tenéis que bueno o queréis trabajar en esas cafeterías y demás pues entonces dejad algunas tareas para casa ¿vale? es decir que algunas tareas o incluso algunos de los datos se queden en casa y que cuando estéis trabajando fuera pues esos datos no estén ni siquiera estén físicamente en vuestros portátiles ¿de acuerdo? y por supuesto utilizar servicios y productos seguros esto es uno de los puntos importantes y hablamos de ello mínimamente en la píldora de herramientas pues cuando pues cuando hay empresas que lo que hacen es un estudio ¿no? por ejemplo ¿qué herramientas de comunicación se pueden utilizar? se puede utilizar WhatsApp se puede utilizar Telegram se puede utilizar Line se puede utilizar cualquier otra pues se hace un estudio de cuáles son las características de seguridad de esas herramientas para permitir que los datos en este caso la propiedad intelectual esté segura hay empresas que lo que hacen es te dan directamente un portátil y un móvil que ya está preparado ¿no? y solo se puede acceder a cierta información a través de esos portátiles esos móviles bueno eso ya son grandes corporaciones que a lo mejor se lo pueden permitir bueno tener en cuenta esto y ser sobre todo conscientes de lo que en qué estés trabajando cuando no estéis en un entorno relativamente seguro como puede ser el de vuestra propia casa ¿vale? Justo, tenemos una pregunta perdona que igual te corto porque pensaba que ya han salido de esas slides mira nos dicen desde ASL García cuando tienes personal de varios turnos ¿sigues con tu horario? parece que debes estar con ellos y apoyándoles para que no se sientan solos ¿no? sí, claro bueno yo la experiencia que tengo son los temas de soporte ¿no? y en soporte 24 por 7 tú tienes o sea la gente tiene que seguir teniendo sus horarios y demás cuando tienen turnos entonces si esos turnos son obligatorios en cuanto a que pues eso estás dando un soporte y por tanto tienes que estar listo tienes que estar trabajando dando soporte en otros por ejemplo en otros usos horarios pues esos turnos hay que hay que respetarlos yo donde ya soy mucho más flexible y en general yo creo que las organizaciones son mucho más flexibles es cuando tu trabajo no depende tanto de unos horarios ¿no? se han creado lo que se suele hacer en muchas organizaciones pero esas organizaciones ya lo están haciendo incluso sin trabajar en remoto sino directamente en las oficinas crear unos solapes mínimos ¿vale? es decir se puede entrar desde las 8 de la mañana hasta las 11 y se puede salir desde las 3 hasta las 7 pero por lo menos de 11 a 3 tiene que estar todo el mundo en la oficina o conectado para poder trabajar conjuntamente eso va a depender muchísimo del tipo de trabajo que tengáis hay gente hay empresas que tienen que ser más estrictas en eso con lo cual ya no se permite tanto rango digamos de llegada y otras empresas que sí que permiten un rango absoluto incluso hay puestos en los que no es necesario tener ningún tipo de solape sino sencillamente estar disponible cuando se necesite yo por ejemplo durante mucho tiempo con mi equipo teníamos eso no pido ni siquiera a mí me da igual que alguien esté trabajando por ejemplo desarrolladores y demás a las 4 de la mañana me da exactamente igual mientras el trabajo salga lo único es que si un día hay un cliente que requiere una reunión a las 9 de la mañana pues ese día hay que estar así que si te acuestas a las 6 me parece muy bien pero a las 9 tenemos que estar en esa reunión de la misma manera que si tú tienes un horario habitual de 9 a 6 pero de pronto un cliente está en otro usuario y te exige una reunión a las 12 de la noche bueno pues todos los días a lo mejor no pero si lo tienes que hacer un día pues evidentemente lo tendrás que hacer ¿vale? así que va a depender eso pero yo creo que el trabajo en remoto sobre todo con un plan de choque yo lo que estoy viendo que están haciendo algunas empresas es vamos a empezar de la misma manera que estábamos cuando estábamos trabajando desde una oficina y después vamos a ir ajustándonos a la nueva realidad ¿vale? y la nueva realidad nos va a permitir cierta flexibilidad pero vamos a intentar desde el principio para preocuparnos de los temas antes de estos bueno pues si mi horario era de 9 a 7 pues es de 9 a 7 si mi horario de 9 a 6 es de 9 a 6 si tenía 2 horas para comer bueno pues antes te daba tiempo ir a casa a comer y volverte pues darte tiempo a comer y a echarte una siesta pues échatela pero vamos a empezar por ahí y después vamos a ir haciendo otras cosas como veremos en una slide que tengo después hay alguna cosa que yo generalmente generalmente estaría totalmente en contra en un entorno habitual pero que vamos a tener que aceptar durante estas primeras semanas o este primer mes en el que este cambio está ocurriendo vale bueno no sé si habré respondido a tu pregunta espero que sí vale bueno no sé si hay alguna cosa más no salario sigo como me digáis puedes seguir justo no me alzaré muchas gracias que haréis sentido que es que eso de no ver aquí el chat y demás me deja bastante ciego vale bien entonces hay otros mitos hay otras historias pero para mí esos son los dos mitos más importantes entonces vamos a pasar a hablar del entorno de trabajo también unas cuantas pinceladas pero que también creo que son importantes y por supuesto también para descansar un poco y que no sea una charla también de hora y media sin parar de hablar pues vamos a volver a Mentimeter pero ahora os voy a pasar otro enlace vale así que salimos de aquí de acuerdo me voy a la siguiente encuesta que tengo aquí preparada aquí ya veis que va a haber cuatro así que ya os he ya os he dicho alguna ya sabéis alguna cosa alguna sorpresa vale a ver muy bien entonces ahora 69 os vais a menti.com de nuevo y el código es 69696010 696010 vale entonces la primera pregunta es básicamente si trabajas desde casa en un despacho solo para ello ¿de acuerdo? o bueno ya está la gente respondiendo no lo comparto con alguien más si nos turnamos bien ese es mi caso por ejemplo yo trabajo con mujer también tiene consultas online y algunas consultas online entonces nuestro calendario siempre tiene que tener en cuenta eso ¿no? cambio de sitio a lo largo del día vale casi todo el mundo tiene un despacho para el solo joder enhorabuena de verdad que maravilla vale y hay 13 14 vale ah mira una persona que comparte con alguien más al mismo tiempo o sea dos mesas o una mesa ahí grande donde estáis los dos ¿verdad? o las tres personas o lo que sea perfecto bien bien bueno fenomenal que que la mayor parte pues tenga trabajo para son un despacho para el solo si está genial yo en mi en mi vida previa al confinamiento era yo era el de cambiar a sitio a lo largo del día como os decía pero incluso dentro de casa como no no tengo que trabajar ocho horas al día en un mismo sitio entonces lo que hacía muchas veces era trabajar en el sofá del salón o sea era mi despacho ¿vale? mi mujer a lo mejor cuando tenía cosas que hacer en casa trabajaba en el despacho y yo estaba en el salón sin ningún problema ahora por mantener esa rutina lo que hemos hecho es ya empezamos a trabajar casi siempre en el despacho entonces nos vamos turnando cuando ella tiene consulta online yo me voy cuando yo tengo alguna alguna reunión pues ella ella se va y está haciendo otras cosas entonces nos obliga a gestión de agenda ¿no? que es una herramienta que 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 no menciono nunca pero que en estos casos se convierte en fundamental que es el concepto del calendario compartido sobre todo para vos los que estéis compartiendo cosas pues nosotros por ejemplo solo para que lo sepáis ya desde hace años para temas incluso de casa pero tenemos un calendario compartido en Google Calendar que solo vemos mi mujer y yo donde están las cosas desde ir a recoger a nuestra hija hasta otras cosas y ahora utilizamos de una manera muy concreta o sea cada vez que tengo una reunión online yo marco en ese calendario que tengo una reunión online para que ella sepa que yo lo tengo y viceversa y si hago un solape pues vemos pues si yo puedo cambiar la reunión o ya puedo cambiar la cita o lo que sea pero bien veo que casi todos 13 personas de las 23 trabajan desde casa con despacho solo para vosotros una persona lo comparte con alguien y se turna otro lo comparte con alguien al mismo tiempo y otras 7 personas cambian de sitio a lo largo del día me imagino que será como hago yo pues del despacho al sofá del sofá a la cocina y es algo que además estuve leyendo el otro día buscándolo porque lo notaba que como que necesitamos cambiar de sitio no sé si os pasa a vosotros y ley que es algo también psicológicamente en las personas de alto nivel de confinamiento cuando es posible necesitan cambiar de sitio de pronto me encuentro que estoy en la cocina con el portátil por cambiar un poco de sitio y que me dé digo decir que me dé el aire no me dé el aire pero hacerlo de otra manera bien perfecto vale pues ahora la segunda pregunta y última por ahora es más de un slider digamos un sí o no vamos a elegir entre múltiples lecciones múltiples perdón que no me salía la palabra consideréis que tenéis todo lo necesario para poder teletrabajar a gusto durante una temporada larga y larga estoy hablando de un mes dos meses vale no de diez años vale pero bueno a ver en general sí en general sí echéis en falta alguna cosa pero nada relevante vale no me falta alguna cosa importante pero me aguanto bien la persona que lo ha puesto ahí estaría bien si quiere porque esto es anónimo repito o sea que si alguien quiere poner en el chat que ya no es anónimo pues qué es lo que echáis en falta algo que sea importante y los que decís que falta alguna cosa pero nada relevante pues también de más y me resulta curioso nadie le resulta imposible de trabajar en condiciones eso es algo muy bueno que es importante también pero bueno también es tener en cuenta que bueno imagino que si todos estáis en la digitales porque también estas cosas ya estáis avanzando en ellas pero me consta porque lo tengo alguna persona incluso cerca que lo de teletrabajar es muy 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 complicado así que si me gustaría no sé si podéis poner en el chat pues alguna de estas cosas que echéis en falta o que son importantes antes de contaros un poco los elementos típicos que hay que tener en cuenta para poder teletrabajar y crear un entorno de trabajo vale pero mientras lo vais escribiendo si queréis como resumen 13 personas trabajan desde casa con un despacho sin problema 7 cambian de sitio a lo largo del día 3 lo comparten con alguien al mismo tiempo 1 lo comparte con alguien más y se turna y en general 7 personas sí que tienen todo lo necesario para poder trabajar a gusto 16 echan en falta alguna cosa pero nada relevante 2 echan en falta alguna cosa importante pero se aguantan y a nadie le resulta imposible trabajar de lo cual me alegro un montón bueno no sé si me voy a ir un momentito al chat a ver si alguien ha puesto alguna cosa aquí interesante lo que tenemos en el chat es una pregunta tiene que ver con la motivación no tanto con lo que estamos viendo ahora pero bueno desconocido por lo digo nos pone ¿cómo puedes manejar la motivación en equipos de venta telemarketing a través del teletrabajo si normalmente están controlados los tiempos de conexión pero en esta circunstancia como el coronavirus cómo enfocamos el que el entorno de venta no sea afectado si entre a lo mismo que se ve diariamente que es en sí el tema del día esto es lo que me ponen esta última parte no la he entendido bien pero me voy a responder a lo primero perfecto vale o sea la motivación en cualquier equipo de venta telemarketing como siempre ahora hablaremos cuando hablemos de la gestión de equipos y demás pero yo diferenciaría entre dos cosas primero hay herramientas para poder si es necesario tener cierto control hay herramientas para mantener ese control para mantener las horas que se trabajan para saber las tareas que se están realizando puedes obligar a un reporte un poquito más cercano y demás y eso se puede hacer y como me adelanto una cosa que iba a contar luego pero hay ciertas ciertas tareas de gestión que digamos con las que yo no estoy de acuerdo y creo que en general hay que evitar pero que a lo mejor ahora hay un momento en que hay que hacer como puede ser la microgestión vale pues habrá que hacer un poco más de microgestión vale una cosa importante que quizá no lo he dicho desde el principio tampoco para no ser demasiado pesimista al principio pero que yo creo que todos habéis visto ya sobre todo los que estéis gestionando es que el teletrabajo sobre todo al principio lleva mucho más trabajo vale y la gestión de equipo de teletrabajo lleva muchísimo más trabajo que una gestión habitual de la misma manera y por seguir como habéis mencionado antes Sarai que están los amigos de GCN y demás pero seguro las personas que están gestionando la educación a distancia y demás estoy seguro y me lo podréis ratificar o no están dedicándole muchas más horas que antes porque todas estas cosas que antes podías comprar de una manera más sencilla ahora es mucho más complicado entonces por una parte hay herramientas vale y por otra parte sobre todo con equipo senior hay un tema de esa confianza y esa confianza hay que mantenerla ¿de acuerdo? es crítico mantener la confianza en el equipo ¿de acuerdo? entonces estamos todos de acuerdo que hay un tiempo de crisis o un tiempo de transición en el que oye pues que no se os olvide meter las horas que no se os olvide la entrada al trabajo ponerlo oye en vez de hacerme un report semanal venga pasa a hacerme un report diario de las cosas que estás haciendo ¿vale? pero después la confianza es algo fundamental para que esto para que esto funcione y luego lo que decías ¿cómo enfocas el que el entorno de venta no se había afectado siempre lo mismo que se ve directamente que es en sí el tema del día? no entiendo muy bien querido amigo desconocido esto si me lo si lo puedes volver a poner en el chat intento responderte esta parte siento no entiendo muy bien lo que hace y bueno y veo que GCN Global Campus ratifica lo que digo y seguramente tendrían mucho que decir a ese respecto así que esa parte es muy relevante ¿no? el tema de que al principio hay que darle más horas y luego poco a poco la cosa va funcionando ¿vale? bien vale pues muchas gracias por responder y vamos volvemos otra vez a la presentación vale algunas slides parecidas si estuvieses en el equipo en la charla del rámite de teletrabajo pero 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 para seguir bueno como entorno de teletrabajo lo mismo que decía en la primera charla y perdonadme los que ya estuviste si tenéis la suerte de trabajar en un entorno como este pues genial maravilloso enhorabuena y aprovechadlo pero incluso así tener mucho cuidado por ejemplo con cosas como la espalda ¿no? este chico no creo que pueda estar un mes trabajando así y si está un mes lo va a notar ¿no? como digo es muy diferente teletrabajar desde el punto de vista de me voy moviendo tengo flexibilidad cuando voy a una reunión no tengo que volver a la oficina obligatoriamente entonces puedo trabajar en una cafetería hoy no me apetece me quedo en casa y estoy unas horas trabajando en casa pero luego por la tarde voy a la oficina o voy a una reunión o me voy a una cafetería en este caso podemos ser pues más menos restrictivos en cuanto a cómo trabajar a cuando nos encontramos en un entorno de teletrabajo absoluto soy un desarrollador o soy un diseñador que va a pasar ocho horas al día diseñando trabajando teletrabajando desde casa o como nos encontramos ahora estamos en un área de confinamiento en el que no puedo salir a la calle o a lo mejor en algún caso a lo mejor si vosotros estáis en temas de primera necesidad sí que salís pero salís mucho menos está mucho más restringido en este caso tenéis que tener en cuenta muchas cosas y la primera que es una norma que me gusta mucho como conceptos ponte los zapatos que es un poco lo que decíamos antes si ponte una rutina y poneos una rutina y poneos la rutina de que por la mañana os ducháis si sus hombres os afectáis os penáis mínimamente quizá no hace falta ponerse el traje y la corbata eso tampoco es necesario yo creo que en general la gente entiende que estáis en vuestra casa pero poneos una ropa limpia una camiseta y un jersey y una sudadera lo que sea limpio que de cierta no tanto hacia el exterior yo creo que ahora mismo estamos en un momento en que todo se entiende pero sí para nosotros mismos estoy trabajando estoy empezando y empieza mi rutina y voy a dedicar voy a ponerme de la manera más seria posible como os decía no tanto porque como ponía la viñeta esta de 2000 pues en breve estamos aquí todos despeinados y tal y cual sino porque nos da esa sencera sensación de poner un poco de oro y un poco de foco a lo que estoy haciendo entonces leí hace tiempo que la manera digamos es forzarnos a poner los zapatos de trabajo si me pongo unos zapatos pues joder si me pongo unos zapatos no voy a ir en pantalón corto si tengo los zapatos puestos así que ya me pongo unos pantalones y como pongo unos pantalones pues ya me pongo una camisa una camiseta un polo entonces todo empieza a fluir no cambiemos las rutinas no pasemos a llevar corbata porque hay que llevar corbata pero sí que no se nos olvide ese orden y eso pasa por ponernos los zapatos después muchísimo cuidado con la postura yo por ejemplo soy malísimo con las posturas lo reconozco seguramente ya me veis que estoy aquí medio apoyado además también por por poner puesto el portátil en un sitio que más o menos no se me vea mejor que en otras ocasiones que vi que luego se me veía muy mal en cuanto se haya el sol aunque hoy yo creo que el sol no va a salir por lo menos en Madrid entonces mucho cuidado con las posturas y demás hay eso es habitual digamos ya en un trabajo de oficina en el que estoy ocho o nueve horas sentado pero las oficinas normalmente van a buscar algún tipo de silla ergonómica es decir y de repente me encuentro en casa además me encuentro en casa en casa de repente como ha ocurrido ahora y me encuentro con que estoy trabajando en una silla ¿vale? el otro día tuve en una de las universidades donde imparto clases tuvimos el el claustro de profesores un claustro extraordinario por esta situación y no uno ni dos varios profesores decían que es que ellos de repente se han encontrado con que no tienen una silla en casa tienen una silla pero una silla de las de toda la vida con lo cual no pueden estar más de 20 minutos sentado pues gente con problemas de espalda y demás entonces eso tenerlo en cuenta ¿vale? intentar tener posturas estiramientos todo eso es importante para que funcione ¿vale? y después que no se nos olvide que hay una unas normas de higiene de ergonomía y otras normas de higiene visual y es una de las cosas también porque en casa lo tenemos muy en cuenta mi mujer es optometrista y demás pero las normas de higiene visual ahora mismo se convierten en más importantes que nunca yo el pasado viernes terminé vamos pensando que me habían aumentado una o dos dioptrias luego durante el fin de semana descansé un poco más y bueno ahora me encuentro bastante mejor pero estamos forzando muchísimo nuestra vista estamos mirando todo el rato acerca casi nunca estamos mirando a lo lejos en algunos casos porque no podemos porque vivimos en una casa muy pequeña ese es un poco también uno de los temas hay que ser hay que aceptar los hechos hay gente que vive en casas de 40 metros cuadrados 50 metros cuadrados interiores es muy difícil incluso la gente que tiene la suerte de poder mirar que tiene incluso un jardín no lo hace porque nos hemos acostumbrado a estar a vivir dentro de nuestras cuatro paredes así que eso es muy importante os dejo ahí algunos enlaces de normas de higiene visual algunas genéticas otras más concretas para un entorno de confinamiento pero tenedlo en cuenta por favor y en caso de regalo cuchillo de palo yo soy el primero que se tira horas y horas mirando la pantalla y claro luego es lo que pasa te pones a terminas te quieres leer una novela lo que sea y es que ni ves la pantalla ni ves el libro así que eso tenedlo muy en cuenta por favor porque es algo bastante importante como yo no soy experto no os voy a decir lo que tienes que hacer exactamente pero si os dejo unos enlaces para que le podáis echar un vistazo ¿vale? y luego y esto no lo he hecho porque aquí están los amigos de GCN sino lo utilizo siempre ahí si vuestro trabajo lleva a estar mucho tiempo en frente en conferencias online una vez más estamos en un momento de crisis con lo que en un momento de crisis no os tienes que preocupar o sea mis recomendaciones no os preocupéis en absoluto de nada sencillamente que se os vea o que se os oiga y eso es lo suficiente para llevar el trabajo a un buen puerto pero es verdad que según primero hay algunos de vosotros que estaréis en formación online o que tenéis pues charlas con clientes importantes y aunque ahora mismo es una crisis bueno pues queréis tener todo en cuenta ¿no? bueno pues también hay una serie de pautas ¿no? para realizar conferencias online charlas etcétera que os pueden venir bien ¿no? aquí os dejo unas de una universidad son los compañeros de Global Campus Nebrija pero bueno he de decir que muchas otras universidades también están haciendo lo mismo están sacando pautas etcétera para ayudar y es algo que os recomiendo ¿vale? habrá algunas cosas que serán complicadas yo por ejemplo en el despacho en el que estoy el tema de iluminación lo sufro mucho ¿no? no encuentro tal y como está esto tendría que cambiar cosas que no puedo cambiar ahora mismo para mejorar mis fuentes de luz ¿no? pero bueno ya he encontrado un sitio que es donde me pongo ahora que me permite un poquito que me veáis un poquito mejor los que hayáis estado en cursos anteriores veréis que había un momento que por el sol se me veía una sombra enorme no lo podía evitar bueno encuentro un sitio moviendo alguna cosa para poder minimizarlo ¿no? y luego hay un tema que se está poniendo cada vez más de moda y que está muy bien bueno que es el tema de los cromas hay herramientas como Zoom que os permiten hacer croma virtual es decir no necesitáis el croma perdón el croma es básicamente la pantalla verde que se suele poner pues en los telediarios o en las películas para después poner detrás un poco lo que queráis ¿no? podéis poner una foto de fondo que estéis en la playa etcétera etcétera o poner un fondo neutro o evitar que se vea pues el tendedero porque al final estáis en el despacho barra tendedero barra lo que sea ¿no? como os decía hay herramientas como Zoom que con ordenadores más o menos avanzados os permite hacer perdón croma virtual es decir no necesitáis poner ninguna cosa verde detrás lo que hace Zoom básicamente es mira cuál es el fondo que no pertenece al movimiento de la persona y automáticamente cambia ese fondo por el fondo que queréis hacer lo que ocurre y eso por ejemplo me pasa a mí es que necesitáis digamos unos procesadores gráficos en vuestros ordenadores mínimos ¿vale? y si no los tenéis estoy hablando de unos 2-3 años para acá pues Zoom no va a ser capaz de hacer ese 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 croma virtual y además hay otras herramientas como Hangouts y demás que no lo permiten por tanto lo que lo que se está poniendo bastante de moda es cosas como las que veis aquí ¿no? o sea cromas pequeños que podéis poner en la parte de atrás de la silla que hacen que se tape un poco donde estáis y entonces en ese croma virtual ya podéis añadir la foto que que os dé la gana pues para ya digo hay gente que se pone ahí pues una playa tal hay gente que pone algo neutro hay gente que pone tema corporativo etcétera ¿vale? entonces es algo que bueno que podéis tener en cuenta ya como como para dar el toque final de de hacer que funcione bien ¿no? pero yo creo que los los las pautas que os pongo aquí de escenografía de audio y demás son las importantes que se os oiga bien y además hacer pruebas y bueno pues necesarias para que el entorno de trabajo funcione ¿vale? bien entonces no sé si tenéis alguna duda con respecto a la parte de entorno de trabajo antes de pasar a lo que sería el plan de emergencia ¿vale? voy a volver un momentito atrás también para que descansemos todos y yo sé que os cuento muchas cosas ahora y demás justo por ahora nadie ha hecho ninguna pregunta yo sí que he aclarado que por ejemplo la herramienta de Microsoft que nosotros no utilizamos sí que he utilizado en otras videoconferencias con algunos asociados que bueno que ellos sí que lo utilizan y me han invitado te deja difuminar el fondo por ejemplo utilizando el creo que tiene como una opción retrato o algo así te difuminas el fondo si no quieres que te vea el fondo de tu casa ¿vale? sí eso Skype también lo tiene y es muy útil yo por efecto lo tengo tanto en Microsoft Teams como en Skype para que aparezca sí sí es otra opción y gracias por decirme eso me haya pasado no hace falta comprarse el croma etcétera además que también lo tengo que decir hay cromas baratos pero en general si quieres un croma mínimamente bueno que ocupe suficiente espacio en la pantalla digamos los 100 euros no te los quita nadie hay algunos de 20 euros de 25 euros pero bueno son más pequeños y más proclives a que se rompan etcétera etcétera así que bueno también hay que tenerlo en cuenta ¿vale? yo si alguno de vosotros está en formación online el tema del croma sí me lo plantearía si no lo que dice lo que dice Sarai es más que suficiente o nada ¿vale? porque de verdad estamos en un momento en que si detrás tenéis el tendedero pues tenéis el tendedero o sea quiero decir no estamos en un momento para perder el tiempo digamos estamos en un momento para ser productivos ¿no? y entonces y poco a poco como yo sí que creo que aunque salgamos en breve ojalá de esto el cambio este cambio a teletrabajo ya no va a volver o sea no va a volver quiere decir va a seguir pues vamos a tener que empezar a montar un entorno siempre que sea posible de teletrabajo adecuado ¿no? y eso nos obligará a mover mesas a poner cromas o a tener ciertos aspectos en cuenta pero nada más o a comprarnos mejores mejores micrófonos eso es un poco lo que tienes que tener en cuenta ¿vale? bien bueno pues entonces vamos al core de esto que es la gestión de cromotos el plan de emergencia también un plan de emergencia hecho de manera de emergencia es decir en estas dos semanas todos hemos ido aprendiendo cosas y por tanto hemos ido ajustando el cómo cómo conseguir trabajar en equipos remotos cuando no lo tenemos planteado ¿vale? entonces vamos un momento al mentímetro otra vez número 3 ¿vale? vuelvo aquí ¿vale? y ahora perfecto ahora el código es bueno como siempre menti.com y ahora el código a utilizar es 807722 me parezco al de ¿no? al de la TV al de al del bingo 807722 ¿vale? la primera pregunta es bueno indicar vuestro grado de preferencia un poco para entender algunas de las cosas que hemos visto ahora mismo en el entorno de trabajo he puesto nada unas poquitas sencillamente para jugar un poquito ¿no? de no en absoluto así totalmente donde consideráis cuál es vuestro grado de preferencia ¿no? mi equipo es totalmente remoto cuando digo a mi equipo es el equipo en el que trabajo puedo estar 8 horas online sin levantarme de la silla en esta semana ya no tengo pérdida de visión mi trabajo no ha cambiado fundamentalmente hago lo mismo y de la misma manera ¿vale? entonces bueno podría haber hecho más preguntas pero es para seguir un poquito y que veáis herramientas como esta que también ayudan a dar un poco de vidilla a las a las reuniones que tengáis y demás ¿no? son herramientas muy fáciles de utilizar estoy utilizando Mentimeter pero hay otras Poll Everywhere Kahoot y demás que permiten este tipo de cosas ¿vale? bien veo que la mayor parte del equipo o sea la audiencia que tenemos hoy aquí la mayor parte de la gente tiene un equipo totalmente remoto digo de manera habitual ¿vale? o sea evidentemente ahora todo el equipo remoto puedo estar 8 horas online bueno hay gente que sí hay gente que no no hay tanta gente que no te pide de visión pero ya hay un porcentaje me alegro un montón aún así aunque no lo notéis por favor haced esos ejercicios de higiene tanto visual como de ergonomía y mi trabajo no ha cambiado fundamentalmente hago lo mismo de la manera pues eso está eso está fenomenal hay gente que sí que ha cambiado de manera bastante radical ¿vale? voy a esperar un poquito a ver a que lleguen ya los dos o tres que quedan bien perfecto genial pero ya digamos esto no se mueve y está bueno el resultado es bastante bastante claro al final bueno ha bajado un poquito el de que no ha cambiado fundamentalmente el trabajo pero bueno sois como siempre en la digital equipos fundamentalmente avanzados ¿no? o sea estáis más acostumbrados a este a estas nuevas opciones del trabajo vale y luego ahora ya la segunda ¿qué aspectos soft? porque eso nos permite meternos en el plan de emergencia consideras fundamental en un trabajador online ¿vale? y esto básicamente lo que tienes que hacer es moverlo mover las preguntas ordenándolas como consideres que son más importantes para vosotros ¿vale? donde la primera es pues eso cuál es el aspecto que es más importante en un trabajador online tanto mirando en vosotros como en vuestros compañeros ¿vale? entonces los que he puesto los digo rápido antes de que se empiecen a mover responsable resiliente autónomo disponible con conocimientos técnicos bueno y que se duche por las mañanas es una tontería pero bueno vale veo que responsable autónomo disponible resiliente ese es el orden ¿no? resiliente bueno resiliente perdón por el palabra aunque existe en el en el diccionario pero bueno alguien que acaba de aguantar ¿no? o sea tiene resiliencia es capaz de de aguantar momentos difíciles y tira para adelante y demás ¿no? es un poco el la 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 definición ¿de acuerdo? bien veo que la parte de responsable es crucial la parte de autonomía resiliencia ahí cercano la disponibilidad ¿vale? que es una persona que esté disponible que no desaparezca ¿vale? que hay veces que se confunde con el tema de autonomía una cosa es ser autónomo hago mis cosas sin tener que molestar exageradamente pero otra parte hay que estar disponible ¿no? y luego conocimientos técnicos el quinto lugar y luego bueno que se ha dicho por las mañanas era la tontería pero bueno también importante también importante porque todo al final se termina anotando vale bien encaja con lo habitual me esperaba pero también con la otra encuesta el tema de los conocimientos técnicos pues veo que no le es tanta importancia asegurando porque los equipos en los que trabaja ya tiene la base mínima de conocimientos técnicos para empezar a trabajar lo cual está genial cuando nos encontramos en un plan de choque en el que en el que el equipo tiene que pasar a teletrabajo y no lo ha costumido no se ha costumido o sea no lo ha hecho nunca el tener conocimientos técnicos para por lo menos trabajar con esas herramientas se convierte en algo fundamental temporalmente y luego como veo que ya está ocurriendo aquí pues esto ya baja así que fenomenal bueno para resumir la mayor parte de vosotros tenéis un equipo remoto bueno la mitad más o menos puede trabajar 8 horas online sin levantarse la silla pero bueno es mejor en general no es tan fácil no todos notáis previsión lo cual de lo cual me alegro enormemente pero alguno ya sí y el trabajo más o menos bueno la mitad más o menos un poquito más de la mitad no ha cambiado fundamentalmente otra gente sí y después los aspectos soft responsabilidad autonomía residencia disponibilidad y con conocimientos técnicos ya las duchas lo dejamos para más adelante perfecto muy bien pues muchas gracias pues encaja más o menos con lo que más o menos tiene la cabeza entonces aquí ya lo que os planteo es un plan muy táctico de cosas a hacer ¿no? primero lo primero que hay que ver es en el momento en que tenemos que nos ha de trabajar y venimos de un entorno en el que no teletrabajamos de manera total y absoluta no se trabaja en remoto de manera total absoluta lo primero que hay que ver es bueno lo primero el punto cero evidentemente son las personas ¿vale? y eso es fundamental aquí ya me centro en el plan de en plan remoto entonces lo primero que hay que ver es qué tareas se ven más afectadas ¿de acuerdo? entonces lo primero es qué tareas normalmente requerían presencia física ¿vale? y entonces nuestro rol digamos como organizador si estamos en esa parte de gestión es ver qué subtareas de esas tareas pueden realizarse en remoto es alucinante como incluso tareas que creíamos que tenían que realizarse presencialmente muchas se pueden realizar remotamente aunque solo sea elaborar la estrategia o pasos que tengo que realizar cuando llegue a ese sitio físico ¿no? si trabajo en un tema de telecomunicaciones y evidentemente mi equipo tiene que ir a arreglar todo lo que tenga que ver con las telecomunicaciones de trabajo en Orange trabajo en Vodafone trabajo en Telefónica Movistar eso evidentemente hay cosas que necesito que alguien vaya físicamente al complejo a realizar las tareas de mantenimiento etcétera o de lo que haga falta pero incluso hay ciertas subtareas que se pueden realizar en remoto antes de tener que ir para allá ¿de acuerdo? y que seguridad se puede proveer a los trabajadores que tienen que salir ¿de acuerdo? y eso es algo fundamental que evidentemente esto quizá ya llega tarde porque muchos de vosotros si estáis en esa área ya lo habréis tenido que tener en cuenta pero pueden surgir cosas nuevas y no se nos puede olvidar después ¿qué tareas aunque no requieran presencia física requieren de un alto nivel de compenetración entre personas o departamentos? ¿vale? y lo primero como estamos en un plan de choque es ver cómo simplificar los plujos de trabajo y las dependencias ¿vale? es decir aunque hayamos hecho ya un proceso un procedimiento muy exhaustivo de lo que estamos haciendo una de las cosas que está funcionando que están haciendo bastantes organizaciones es intentar simplificar esos procesos aunque sea a corto plazo ¿de acuerdo? temporalmente es decir yo sé me doy cuenta de que este proceso involucra a muchísimos departamentos ahora mismo tengo cada uno en su casa en diferentes zonas de todo el mundo no tiene ningún sentido intentar mantener este proceso durante por lo menos una temporada vamos a simplificarlo aunque sea saltándonos ciertas normas que ya tiene establecidas ¿para qué? para minimizar el impacto ¿de acuerdo? y después ya iré viendo cuando puedo volver a implementar ese flujo más complejo que tenía ¿de acuerdo? la simplificación de flujos de trabajo también va a conllevar algunos problemas y algunos desafíos ¿vale? entonces si me doy cuenta de que esa simplificación tengo que hacerla también tendré que plantear un plan perdón por la redundancia tendré que realizar un plan de mitigación es decir este flujo esta simplificación del flujo va a causarme problemas ¿de acuerdo? ¿cómo los mitigaré más adelante? pero ahora tengo que centrarme en lo urgente ¿de acuerdo? y en lo prioritario si es posible y eso pues si hay cierto departamento al que normalmente había que tener total y absolutamente notificado ciertas cosas si veo que esa simplificación obligatoria del flujo de trabajo hace que este departamento no va a estar notificado de ciertas cosas bueno pues voy a plantear un plan de mitigación para después pero es que ahora es mucho más importante que ese flujo funcione y perdón de nuevo por la redundancia sea suficientemente fluido ¿vale? así que si ese departamento en lugar de recibir notificación diaria de lo que está ocurriendo va a recibir notificación semanal bueno pues a lo mejor es lo que hay y tenemos que vivir con ello ¿de acuerdo? repito no se trata de simplificar todos los flujos de trabajo hay flujos que estarán bien hechos hay flujos que no existirán ¿de acuerdo? y tengo que crear como veremos más adelante pero también somos todos conscientes de que hay flujos que funcionan sencillamente porque estamos todos a 20 metros unos de otros ¿vale? y cuando eso deja de ocurrir cuando pasamos a estar en un modo remoto esto hay que plantearlo cuanto antes mejor ¿de acuerdo? y hay que pegarse hay que pegarse a veces hay que pegarse para esa simplificación pero hay que hacerlo bien una vez que tengo esos flujos como siempre esto es muy bonito decirlo en orden la realidad es que lo vamos haciendo todo en paralelo pero digamos después de que ya tengo claros cuáles son esos procesos que tengo que mantener cuáles son las personas que se van a quedar teletrabajando cuáles no pueden quedarse teletrabajando pero voy a intentar minimizar el tiempo que están que están que están fuera luego evidentemente también tengo que plantearme qué software o hardware falta ¿vale? y aquí me pongo desde el punto de vista un poco de coordinador ¿vale? empezamos por lo básico como decíamos antes tenemos una línea adecuada ¿hay algún trabajador que por sus características requiera una ampliación de línea? sí hay que hacerlo cuanto antes ¿vale? estamos hablando de pasar de 40 euros al mes a 60, 70 euros al mes o sea no estamos hablando de una gran historia estamos en plan de crisis vamos a seguir utilizando conexiones estándar conexiones digamos de usuario final bueno pero si pasamos de una fibra de tal a una fibra de 100 a una fibra de 200 pues a lo mejor con eso estamos ayudando si con la fibra de 100 está bien pero en lugar del router estándar que dan las operadoras le podemos comprar o podemos comprar unos routers que sabemos que van a dar muchísima más eficacia porque nuestro responsable de DevOps lo conoce y lo conoce bien ¿cuánto nos cuesta un router nuevo para 4 empleados críticos que tienen que tener un SLA un nivel de respuesta al cliente más alto? bueno pues si compra ¿no? que son 300 euros en total bueno pues como siempre va a depender de nuestra empresa va a depender de nuestras capacidades como empresa pero vamos a intentar que el trabajo siga adelante ¿vale? es el portátil ordenador no está empleado capaz de soportar el software básico trabaja con su ordenador de casa con un Windows 95 por exagerar pues a lo mejor oye son 700 euros 800 euros cada caso es diferente pero vamos como mínimo a plantarlo no demos por hecho que cada uno se va a ir a su casa y vamos a estar todo bien y luego tonterías el micrófono los cascos ¿vale? hay veces que eso es importante bueno pues si es necesario se compra y luego que software falta ¿no? siempre pongo el ejemplo de una universidad porque yo doy clases en diferentes universidades y he visto desde universidades perfectas y absolutamente preparadas para dar el salto a puramente online y que se da la la señal el bueno el lunes de hace tres semanas se empieza a ver que esto va a ocurrir el lunes por la noche se cierran las universidades y el martes o el miércoles ya se estaban dando clases online a universidades y centros educativos que no tienen educación online y que tienen que ver cómo lo hacen ¿no? bueno pues ¿qué software falta? ¿vale? evidentemente y siguiendo con el ejemplo universitario las universidades que ya tenían una unidad online desde el principio desde hace años etcétera tienen sus campos virtuales tienen sus integraciones etcétera y eso está genial hay universidades que lo que han hecho es básicamente se han pasado a un hangouts a un zoom para empezar porque es que era lo más rápido para ellos bien está bien no pasa nada ya tendrán tiempo después de ir buscando una plataforma y demás que cubra todas las necesidades de una manera integrada el crecimiento de zoom o de whereby en Estados Unidos está siendo bestial porque es a lo que se está yendo todo el mundo cuando no tiene herramientas bueno pues con nosotros como organización también tienes que pensar en eso ¿no? y luego cosas como más técnicas como si es necesario una VPN para hacer ciertas herramientas si hay empresas que ya lo tienen todo muy organizado tienen su portátil de empresa con el que funciona pero incluso así ¿qué pasa si se me rompe el portátil de empresa? ¿vale? y me tiro 2, 3, 4 días o incluso más sin tener acceso a mi portátil de empresa la organización la organización tiene que tener listo preparado un plan de mitigación como decíamos antes para vivir que ese empleado esa persona siga pudiendo trabajar aunque sea al 80% pero prefiero alguien trabajando al 80% que no lo que sería hasta ahora que es bueno pues si no tienes ordenador de empresa mañana recursos humanos te consigue uno vale, perfecto ahora no ahora va a ser bastante más complicado cómo planteamos ese plan de mitigación una vez más ¿vale? luego evidentemente hay muchas más cosas más pero quería contaros un poquito de lo más fundamental y luego ya pasamos al tema más de procesos y de equipo ¿vale? y eso va a depender muchísimo de vuestra filosofía de empresa y aquí se los pongo algunos ejemplos para que tengáis en cuenta ¿no? por ejemplo hablando de protocolos de comunicación y apoyo bien aunque tenemos que tener digamos estamos en un momento en que tenemos que ser muy flexibles con nuestro equipo ¿de acuerdo? tenemos que entender que la situación es difícil y que no es fácil y que conseguir una rutina y yo creo que ya lo estamos viviendo no se hace en dos días o sea lleva semanas entender cómo tenemos que trabajar ¿no? y sobre todo aquellos de vosotros que decíais que trabajabais digamos compartiendo despacho o con familia o joder que tenéis familiares en el hospital todo esto es muy complicado ¿vale? lo que es importante es dejar claro que eso no significa que no tengamos que tener algunas reglas claras para dar soporte a ese equipo ¿vale? entonces como digo os cuento algunas que creo que funcionan no tenéis que estar totalmente de acuerdo porque va a depender de vuestra filosofía pero por ejemplo hablamos de que hay que tener cierta flexibilidad pero la comunicación de ausencias tiene que ser clara y explícita ¿de acuerdo? es decir si yo hoy a las 3 de la tarde me tengo que ir a hacer compra y sabiendo lo que significa ahora ir a hacer una compra una compra que parece que vamos a pues eso a un plan militar o sea a tener un plan de tengo que salir tengo que hacer esto al final me tiro 2 horas 3 horas desde que salgo de casa hasta que he vuelto he puesto la ropa en la lavadora a 60 grados me he duchado sin pasar sin ver a la familia o sea todo ese tipo de cosas que tenemos que hacer ahora está bien todo el mundo tiene que hacer compra y no pasa nada pero esa comunicación de ausencias tiene que ser clara y explícita chicos de 3 a 6 de la tarde no estoy ¿vale? y no me intentéis hablar conmigo y luego además desde el otro lado comprobar ausencias del resto antes de comunicarse con ellos no creemos tensiones innecesarias con llamadas perdidas whatsapps etcétera cuando esa persona ha dejado clara de manera explícita que no va a estar ¿de acuerdo? así que por favor eso sí que y ahora veréis que es general vamos a tener que explicitar muchísimas más cosas de lo que hacíamos antes ¿de acuerdo? después reuniones como ya estaréis viendo tenemos muchas más reuniones que antes yo creo que es algo también ahora hablaremos de algún libro que está muy en contra de ello pero digamos durante una temporada ahora pasamos a tener muchas reuniones online las reuniones vamos a ser más estrictos en cuanto a la hora de comienzo sobre todo por hecho que somos españoles ¿no? y una asistencia estricta si tenemos que estar en esa reunión tenemos que estar en esa reunión ¿de acuerdo? y si no una vez más hay que comunicarlo de manera clara y explícita y esto va sobre todo para esos mandos intermedios y mandos altos que bueno tendemos a bueno esta reunión ni me afecta tengo muchas cosas que hacer vamos a ser mucho más estrictos no es tan fácil no estamos viendo que nuestro jefe o no o mi equipo no me está viendo en otra sala reunido y por tanto entendemos que podemos empezar sin él no sabemos lo que está ocurriendo así que sed muy explícitos con ese comportamiento de reuniones después no sé si os ha pasado a vosotros pero yo hacía años y cuando digo años es años que no tenía el Skype abierto por defecto y ahora tengo el Skype Zoom whereby Hangouts constantemente abierto y en funcionamiento ¿vale? y eso también es importante sobre todo al principio ¿no? que haya una comunicación y vídeo constante que incluso hay hay empresas que los enlaces que os he dejado veréis alguno que básicamente lo que dicen es que por defecto se llama ¿vale? o sea que que no haya un WhatsApp previo de te puedo llamar sino estamos en una comunicación constante y se puede llamar en cualquier momento yo tengo más dudas con respecto a eso pero por eso os digo os dejo diferentes filosofías y ya veis cuál os funciona mejor y lo que es muy importante es que el ordenador ahora mismo es vuestra vida ¿vale? así que si falla contacto con operaciones de manera inmediata ¿vale? si las comunicaciones fallan no esperemos ¿vale? tenemos que avisar rápidamente para que se intente poner pues un protocolo de actuación y algo y una solución ¿no? pues aunque sea que hayan herramientas que puedan funcionar también en el móvil etcétera ¿de acuerdo? después como veis voy siempre a lo mismo todo lo más explícito posible tiempos de respuesta fijados si me escribes un correo tengo que responderte en menos de 24 horas si me mandas un correo directo tengo que responderte en menos de 12 horas y si hay algo más urgente me llamas ¿de acuerdo? en vuestra empresa lo haréis como sea el correo serán 12 horas el correo directo serán 6 horas el mensaje directo como veáis pero también que quede explícito la disponibilidad que tiene que tener la persona cada una de las personas de vuestro equipo al final esto se parece mucho a vuestro departamento de soporte que cuando un cliente pone un defecto pone una notificación tenéis unos tiempos de respuesta bueno pues ahora esa misma responsabilidad que tenía hasta ahora el equipo de soporte tenéis que tenerlo todos con respecto a todo vuestro equipo para que no se cree ese gap de comunicación ¿de acuerdo? y entonces uno de los puntos con los que yo no estoy de acuerdo a largo plazo pero que sí que estoy de acuerdo que tiene que ocurrir al principio es la sobrecomunicación creo que en un momento determinado como estamos ahora en el que ya digo hay un momento en que no estamos reaprendiendo a trabajar es más importante prefiero pasarme de largo en la comunicación prefiero estar preguntando constantemente a la gente cómo está prefiero estar informando más a la gente acerca de las acciones que yo mismo esté realizando y que el equipo esté realizando que quedarme corto y que haya un silencio administrativo que no ayude a la tranquilidad del equipo y luego ya vamos ajustando nos vamos dando cuenta de que nos estamos pasando de largo con esa comunicación pero al principio no es malo y eso yo creo que también lo habréis vivido con incluso yo siempre pongo del whatsapp del grupo de colegio del colegio de mi hija los primeros días eran todos vídeos de los amigos ficheros con cuentos un montón de cosas porque todos estamos intentando encontrar esa normalidad y luego ya poco a poco después de esa primera semana de cientos de mensajes diarios y demás pues la semana pasada fue bastante tranquila donde se mandaba alguna cosa era el cumpleaños de un amiguito pues todos les mandaron un vídeo de felicidades etcétera pero luego ya la gente ya encuentra ese ritmo bueno pues también ocurre lo mismo en esto y después eso nos lleva al último punto que es el del ley de Pareto es qué porcentaje de trabajo tiene que ser síncrono versus asíncrono y hay que intentar llegar al 80-20 entre asincronía y sincronía es decir lo que no puede ser es lo que seguramente os pasó en la primera semana y a lo mejor habéis sufrido también en la segunda que es que la mayor parte de vuestras horas estén reunidos no tiene sentido en general puede haber casos concretos de equipos comerciales que evidentemente su rol es estar reunido pero incluso así hay mucho trabajo que hay que hacer solos delante de nuestro ordenador entonces vamos a dejar respirar a la gente y dejar que se concentre ¿de acuerdo? esa sobrecomunicación que llega al principio luego lo vamos convirtiendo en vale vamos a tener ciertos momentos de reuniones pero después vamos a dejar que la gente trabaje y solo contacte cuando sea absolutamente absolutamente necesario ¿de acuerdo? bien para poder poner en marcha este modelo de comunicación el tipo de profesional está claro por eso os preguntaba antes ¿no? y tiene que ser como bien decís antes básicamente tiene que ser proactivo autónomo y disciplinado ¿de acuerdo? claro cuando estamos fichando a gente para tener un equipo en remoto esto es lo que tenemos que tener en cuenta ¿vale? un área que no he metido en esta presentación es el fichaje de personal o de compañeros para equipos remotos pero es que ahora no nos encontramos en eso ¿no? eso a lo mejor pues a lo mejor tenemos que hacer algo parecido a esta charla dentro de unos meses porque ya hemos salido todos de casa pero nos damos cuenta de que ese es el tipo de profesional que vamos a necesitar a partir de ahora perfecto pues ya podemos hacer un especial sobre ello pero ahora mismo el tema es que el equipo que tenemos es el equipo que tenemos y joder estoy seguro que en vuestros equipos casi todo el mundo es proactivo autónomo disciplinado pero no todo el mundo es así ¿de acuerdo? y por tanto tenemos que empezar a formar a la gente en eso tenemos que empezar a hacer que la gente empiece a cambiar sus rutinas para intentar ser más proactivo más autónomo y más disciplinado quien no sea disciplinado no va a ser totalmente disciplinado pero podemos conseguir ser un poquito más y por eso y es una palabra que me duele decir no es una frase que me duele decir pero sí que es muy posible que haga falta algo de microgestión al principio ¿vale? vosotros conocéis en vuestros equipos y si hacéis autocrítica a lo mejor vosotros sois alguno de ellos que no cumplís el perfil perfecto digamos para teletrabajo ¿de acuerdo? porque sois gente que necesita estar moviéndose que necesita que la disciplina perdón la disciplina le venga de fuera que no es proactivo que prefiere ser reactivo que me digan lo que tengo que hacer si no tengo que hacer nada yo ya termino mi jornada laboral bueno eso va eso tiene que cambiar en un modelo remoto y por tanto esa microgestión y por tanto más trabajo va a hacer falta ¿vale? y no lo veo desde un punto de vista negativo volviendo al tema de educación ¿de acuerdo? que como trabajo mucho en ello lo conozco bien los profesores que nunca han dado clase online y que por tanto ahora mismo se encuentran con un desafío enorme necesitan mucha ayuda y esa mucha ayuda no solo decir es lo que tienen que hacer sino en muchos aspectos en muchos casos es acompañarles en ese proceso para asegurarse de que no van a crear malos hábitos del principio entonces eso se convierte en algo fundamental y por tanto a los coordinadores o responsables de ese acompañamiento pues va a ser mucho más trabajo bueno es lo que nos va a tocar y lo que nos toca durante estas semanas ¿de acuerdo? y luego como detalles pequeños pero que son cruciales yo creo para todo este tipo de cosas es que este tipo de empleado tiene que saber escribir y no sé si os reís cuando os estoy diciendo esto yo me río por no llorar ¿no? porque es verdad que ahora mismo trabajamos mucho con videoconferencia y demás pero ahora lo que ocurre en teletrabajo es que se escribe muchísimo más ¿vale? y es que te encuentras con gente que realmente no sabe sintetizar lo que necesitan en dos frases te escriben una frase y hay más erratas y más falta de ortografía de las que has visto con lo cual al final tienes tú también que acostumbrarte como coordinador a quedarte con el mensaje ¿no? yo por ejemplo que soy muy de fijarme en ratas y demás en eso soy muy friki soy muy tonto la verdad lo reconozco pero me cuesta ¿no? porque me ha gustado siempre porque me quedo más en el metamensaje en joder qué mal está escrito esto más que en lo que me quieren decir ¿no? entonces hay un esfuerzo por parte del coordinador o por parte del resto de los compañeros de aceptar esas erratas pero al mismo tiempo la persona tiene que aprender a escribir a mí como anécdota una de las cosas que más me sorprendió cuando empecé a vivir en Estados Unidos pero cuando me volví el tener que gestionar al equipo que dejé en Estados Unidos es que había personas incluso nativas digamos norteamericanos nacidos allí y demás que no sabían escribir o sea que básicamente había que escribían tal y como hablaban con unas faltas de fotografía espectaculares palabras que no existían y que básicamente era porque ellos lo suelen decir así en una conversación está bien pero luego y era sorprendente y al principio me costaba muchísimo pero luego bueno pues tuve que aceptarlo o sea yo tampoco podía ir del extranjero digamos pijo y friki que les está corrigiendo en su propio idioma pero por otra parte había cosas que eran inaceptables y tenías que meterte en esto y está muy relacionado con esto pues la gente tiene que tener empatía ahora vamos creo que es en las siguientes slides vamos en una de las siguientes vamos a ver esto en algo más concreto pero es algo fundamental es vamos a estar solos y nuestras comunicaciones van a ser mucho más directas y por tanto en algunos casos mucho más crudas y hay que tener mucho cuidado y hay que gestionar muy bien esa empatía bien dentro de ese plan de choque viene la gestión top down aquí una vez más en gestión de crisis no hay tiempo para gestión bottom up si ya la tenéis implementada es decir una gestión en la que los los empleados también ayudan a la organización eso está genial y si lo podéis mantener mantenedlo pero digamos una vez más cuando estamos en un momento como este en el que hacemos un cambio organizativo bestial la gestión crucial tiene que ser top down ¿de acuerdo? si el equipo directivo el equipo de gestión no deja claro lo que necesitamos hacer esto no va a funcionar ¿de acuerdo? así que es la responsabilidad de ese equipo el decir qué se quiere conseguir en este periodo de crisis o qué se quiere conseguir a partir de ahora en general con un enfoque claro y sin fisuras ¿de acuerdo? y evidentemente como es una crisis las fisuras ocurrirán al principio pero que hagamos un esfuerzo explícito en eliminando esas fisuras cuanto antes ¿de acuerdo? por ejemplo el responsable se basa en resultados ¿vale? o sea la gestión responsable perdón hay una rata no en el tiempo de silla bueno pues eso tiene que quedar muy claro o sea se lo tenemos que dejar muy claro a la gente ¿de acuerdo? aquí vamos a poder estar como os decía antes 10 horas sentados en la silla vamos a conseguir que la gente esté como el estrés de espalda que le cause desánimo que vea que sus hijos les tiene que decir a dos por tres que se vayan que no puede estar con ellos bueno si tiene que ser así que sea así pero que se diga claro ¿de acuerdo? que no se juegue a un mensaje cuando la realidad es otra ¿de acuerdo? y esa gestión que tiene que ser explícita se basa en dos elementos que para mí son fundamentales confianza en el equipo y creación de procesos la confianza en el equipo tiene que ir también por capas ¿de acuerdo? para la gente más junior como os decía antes va a tener que haber más que microgestión es una microgestión que se va a poder delegar la gente más senior que microgestiona la gente más junior y por tanto la gente que está más en gestión pues se puede encargar de lo que viene después de la creación de procesos pero va a ser necesaria ¿de acuerdo? todos vosotros habréis pasado por ese momento en el que o casi todos digamos en el que el cierre de la empresa el irse a teletrabajar ocurre justo cuando tenéis a dos personas que se acaban de incorporar y que no se va a echar no se va a hacer un ERTE y por tanto tenéis que formar ¿no? pues lo que siempre implica aunque es un poquito más de acompañamiento al junior ahora se va a multiplicar luego senior o no senior junior o no junior hay recién llegados ¿vale? y ahí mi recomendación es un onboarding durante al al menos tres meses ¿vale? eso ya se hace en muchas empresas ¿de acuerdo? ya se te pone un mentor te ayudan y demás bueno si no lo tenéis en vuestras organizaciones creadlo ya ¿vale? si con toda la dificultad que tenemos en el contexto de salud y de trabajo que tenemos ahora se une el que yo acabo de entrar en una organización no sé absolutamente nada a la organización y ahora estoy en casa no tengo tiempo ni de tomar un café con nadie no hay opciones y demás ostras estoy total y absolutamente perdido así que ese control ese onboarding perdón es absolutamente necesario y luego el resto el equipo más señor tras ese primer arranque que puede ser unas semanas confianza absoluta en el equipo tenéis que confiar absolutamente en el equipo y si no bueno pues tendréis que tomar decisiones difíciles incluso en este momento pero tenéis que tener confianza de que el equipo va a funcionar y cada uno de los responsables cada una de las personas perdón va a ser suficientemente responsable para tras un periodo extraño de unas semanas van a empezar a ser productivo van a empezar a ser productivos de una manera clara y sin fisuras también así que esa confianza es absoluta y totalmente bestial bueno y necesaria y después la otra parte es también absolutamente crítica que es la creación de procesos y ese sí que yo creo que es el mayor cambio que os podéis encontrar con respecto a lo que hacíais antes también va a depender de la empresa mi experiencia es que en un equipo remoto los procesos tienen que ser muy detallados muy muy detallados y es lo que más tiempo a mí me ha llevado digamos en muchas ocasiones ¿de acuerdo? dejar muy claro a cada una de las personas con las que trabajamos que hay unos procesos que hay que seguir y que esos procesos no se están haciendo por aumentar burocracia se están haciendo para mejorar la comunicación y que los podremos cambiar y que se podrán mejorar y como decía antes que en un periodo inicial podremos incluso minimizar para hacer las cosas más flexibles pero que esos procesos se tienen que cumplir a rajatabla y vale tanto para working from home working remote incluso para periodos fuera de crisis en el que realizamos externalización de terres a terceros ¿vale? gran parte del error por ejemplo de este tema de outsourcing a equipos de desarrollo etcétera es no hacer unos requisitos no tener unos requisitos muy detallados pues aquí es exactamente lo mismo si yo quiero que alguien haga algo no le tengo que decir solo que lo haga sino tengo que decir cómo tiene que hacerlo ¿de acuerdo? y una vez más si lo que tengo es un equipo súper senior ¿de acuerdo? seguramente no haga falta que se lo diga pero estará bien tenerlo ya escrito para cuando llegue el que no es tan senior o cuando llegue la persona nueva y si tengo un equipo de gente junior senior etcétera etcétera hay puntos de contacto a diferentes niveles y evidentemente depende del tipo de empresa pero básicamente lo primero es empezar con una visión un plan estratégico doy por hecho que eso ya lo tenéis pero ahora se convierte en algo mucho más importante una reunión mensual o trimestral yo ahora diría incluso quincenal ¿vale? donde digamos el responsable hable con todo el equipo esta es la típica reunión de Zoom de 50 personas 60 personas 400 personas no importa es una reunión que sea muy corta ¿de acuerdo? yo sí creo que hay el líder del equipo el CEO el director general o si lo tenéis más organizado por departamentos el responsable del departamento tiene que hacer una gestión escucho un micrófono perdón por si alguien vale que haya una reunión ¿vale? que sea una reunión presencial online quiero decir pero que sea en una hora determinada pero sea corta no queremos el típico rollo del CEO de dos tas y que haya vídeos haya documentos que apoyen offline lo que está diciendo el CEO ¿vale? o el responsable del departamento o quien se considere lo que importa aquí mucho más es el mensaje el mensaje de seguimos juntos en esto ¿de acuerdo? ese mensaje es más relevante de lo que parece en estas circunstancias incluso a nivel psicológico ¿de acuerdo? así que esa parte para mí es importante ¿de acuerdo? no solo un vídeo de bienvenido a la empresa no sé qué sino cada mes cada 15 días nos reunimos durante 15 minutos solo habla el CEO o solo habla quien sea y dice un mensaje concreto y después hay cosas que le dan soporte ¿no? esto sería algo parecido a lo que está haciendo el presidente de gobierno los sábados ¿de acuerdo? sin meterme en temas políticos digamos doy un mensaje en principio corto y al grano quizás lo que está fallando en este caso y después inmediatamente ya está preparado todo lo que hay alrededor qué vídeos te tienes que ver qué documentos tienes que leer si hay algo nuevo ¿no? entonces eso es importante después ya más a la parte táctica en producto o proyecto en los que estéis una estructura ya una estructura ágil ¿de acuerdo? pero dónde le hay mucho más importancia reuniones diarias ¿no? hablábamos el otro día del modelo Scrum de los modelos ágiles y demás bueno pues esto es lo mismo pero ahora para mí es incluso más importante reuniones diarias a lo mejor no tienen que ser diarias pueden ser cada dos días pero muy muy frecuentes 15-20 minutos máximo horario adecuado para todos los usos horarios y si no utilizar las herramientas asíncronas es muy fácil ahora crear foros con vídeo ¿vale? entonces si estáis en una absoluta multinacional o equipo con un equipo que está en todos los usos horarios y es imposible encontrar un horario para que os reunáis todos perfecto pues haced dos reuniones y luego que esas reuniones sean grabadas para que la otra parte del mundo escuche lo que la lo que la primera parte del mundo ha dicho ¿no? eso es importante y después reuniones semanales o quinconales con todo el equipo con alguna discusión concreta con formación forzadlo aunque no sea estrictamente necesario pero aquí también estáis creando equipo y eso se convierte en algo fundamental recordad el concepto de aislamiento que decíamos antes ¿vale? ahora ya ese aislamiento que tienes con una o dos personas lo tenéis con todo el equipo así que esa reunión se convierte también en algo fundamental ¿vale? luego el tema de procesos ¿de acuerdo? una en etiqueta que para mí es algo fundamental en remoto se aceptan muchas menos salidas de tono las personas que seáis más irónicas más incisivas mucho cuidado ¿vale? yo sé que no podemos cambiar la personalidad de nadie ¿de acuerdo? pero es que en remoto no se suelen captar tanto las medias sonrisas los emojis funcionan los emoticons funcionan hasta cierto punto así que sed muy cuidadosos con eso ¿de acuerdo? por otra parte el equipo también ha de entender que estas cosas pueden ocurrir así que tenemos que ser mucho más pacientes con esa comunicación pues poneros un ejemplo una anécdota también en un tema online un tema de cursos online hace ya unos cuantos años en un curso que impartía yo estaba en un curso de un máster en un MBA y durante muchos años lo impartía en presencial entonces yo tenía una sesión en la que básicamente hacía que una parte de la clase se convirtiese en el equipo comercial y otra parte de la clase se convirtía en el equipo técnico y yo hacía deseo y yo les mandaba al equipo comercial cierta información y al equipo técnico otra parte de la información que no solapaba y por lo tanto tenían diferentes piezas de información y tienen que llegar a un acuerdo en la clase eso generaba una cierta tensión ¿vale? porque a los técnicos les decía ciertas cosas a los comerciales les decía ciertas otras pero se podía gestionar porque se estaban viendo las caras ¿de acuerdo? cuando eso lo pasé al modo online de ese mismo MBA la segunda vez que lo hice ya tuve que quitar ese proyecto esa sesión de mi curso online porque provocaba básicamente peleas personales entre los alumnos ¿de acuerdo? lo hice de manera asíncrona los alumnos iban digamos discutiendo en un foro y ese foro iba subiendo de tono la primera vez más o menos lo dejé pasar y no fue buena idea la segunda lo tuve que cortar ¿de acuerdo? porque ya había ataques personales entre alumnos ¿de acuerdo? y estoy hablando de alumnos senior era un máster ejecutivo es decir gente de sus treinta y tantos cuarenta cincuenta años ¿vale? mucho cuidado con la netiqueta mucho cuidado sé también muy claros en eso evitad esas salidas de tono que en una conversación normal o en una conversación online pero que al día siguiente nos vamos a ver en la oficina se arreglan con una sonrisa hay un ah tío te pasaste un montón fuiste un idiota ah tío ya me conoces no sé qué aquí ya no tenemos esa opción y en online aunque abramos una videoconferencia no va a ser igual ¿de acuerdo? bien el otro tema de procesos y esto ya es cuando cuando ya ha bajado el polvo digamos y empezamos a poder pensar un poquito más estratégicamente está el tema de la automatización me gusta la frase esta leí en algún sitio no sé la referencia que es don't be a robot build a robot no seas un robot construyó un robot seguramente algunos de vosotros ya lo está yo lo está viendo pero el trabajo remoto nos hace ver claramente las ineficiencias de nuestro trabajo mucho más por lo menos es mi caso y por lo que leo a mucha más gente le pasa mucho más que cuando estamos yendo a la oficina entonces apuntad todas las cosas que pueden ser automatizables apuntad todas las cosas que veis que es un trabajo constante repetitivo y demás y luego vamos a ponerlo en común incluso creando en el Slack o en el Teams un canal de automatizaciones ¿vale? de cosas que se pueden automatizar las crisis puede ser el momento en las crisis puede ser el momento más más adecuado para hacerlo yo una crisis que vi digamos iba a decir personal no personal sino de mi empresa en el 2016 pues cuando bueno nos quedamos sin dinero y tuvimos que pues que echar a mucha gente y básicamente pasamos de ser 24 personas a 6 personas pero ya tenemos clientes ya tenemos o sea decir no podíamos parar el negocio ¿vale? entonces de repente te encuentras con que cada persona tiene que hacer el trabajo de 6 ¿de acuerdo? o sea de 4 perdón porque pasamos a ser de 24 a 6 ¿vale? fueron seguramente esos 2 primeros meses de los 2 meses más duros de trabajo de mi vida ¿de acuerdo? en el que muchas veces ya pensaba que era imposible o sea que no iba a salir sin embargo tras esos 2 meses resulta que poco a poco o sea en esos 2 meses a lo bruto y después poco a poco pero durante esos meses conseguimos automatizar un montón de cosas ¿vale? algunas en modo crisis ¿vale? antes teníamos una relación con los editores fue en 24 símbolos en un momento de crisis que tuvimos pues claro teníamos gente suficiente para poder hablar con cada editor de manera personal en cada caso que tuvieran bueno pues lo que empezamos a hacer ahí fue el trato personal solo para los editores más importantes o críticos o para los casos más importantes y el resto comunicación a través de correo electrónico mediante plantilla ¿vale? en aquel momento no nos daba tiempo a hacer un chatbot pero si hubiera podido hacer un chatbot hubiera hecho un chatbot ¿vale? entonces ese tipo de cosas que son duras y que a veces dices joder estaré haciendo lo correcto ayudan muchísimo a la automatización de los procesos ¿de acuerdo? bien y después solo para que lo sepáis hay procesos ya predefinidos ¿vale? en los recursos os voy a dejar algunos enlaces de cosas que ya están hechas y que os pueden ayudar a crear vuestros propios procesos y os pongo por ejemplo un proceso de desarrollo de producto muy centrado en trabajo remoto que es el shape up de Basecamp una empresa llamada Basecamp que está muy centrado en producto o sea esto es útil cuando lo que estéis haciendo es producto pero que os puede venir bien también para proyecto echarle un vistazo es una serie de post una serie de post gratuitos que han convertido en una especie de libro y que es bastante interesante ¿vale? os dejaré más recursos ahora para el final bien equipo ¿y qué hora vamos? bueno son i20 me estoy retrasando un poquito pero bueno espero que esto también os resulte útil solo por repetir algunas cosas que os había dicho y algunas nuevas ¿no? así que voy más rápido onboarding ¿vale? cuando la gente entra nueva en un equipo que ya es remoto ¿vale? y yo lo que recomendaría es hacer esto incluso ahora con todo el equipo aunque ya os conozcas desde hace muchos años ¿no? pero es que esto es un entorno diferente entonces primero conocer a todo el equipo en one on one o sea tener charlas one on one con todo el equipo no solo el coordinador con sus nuevos empleados o colegas sino one on one en todas las relaciones que sean necesarias ¿qué gente necesita conocer? ¿qué gente a lo mejor solo iba solo hablaban para ciertas cosas pero nunca intercambiaban una palabra? que tengan un one on one porque ahora va a ser más necesario que nunca el que se conozcan ¿de acuerdo? como os decía antes un mentor los tres primeros meses yo creo que es algo también fundamental y ahora en un momento de crisis siempre hay alguien que de manera natural va a manejar mejor el teletrabajo que lidere el cambio ¿de acuerdo? que sea el que toma las decisiones que ayude o como mínimo ayude ¿cuál es la mejor herramienta de teletrabajar? ¿cuál es la mejor herramienta de comunicación? ¿cuál es la mejor herramienta de gestión de tareas? pues si hay alguien que ya está haciendo eso que lo libere ¿vale? ya habrá tiempo de cambiar de herramienta si esa no es la mejor para esto pero que esa confianza en el equipo ¿no? eso es importante después mantener quedadas online semanales o quincenales incluso si es posible con temas off topic ¿vale? puede ser charlas técnicas relacionadas con lo que estés haciendo pero oye a lo mejor alguien sabe de ciencia sabe de música sabe tal lo que antes eran las cañas después de a la serie del trabajo o el café durante el trabajo mantenerlo de alguna manera ¿de acuerdo? es verdad que es una manera más artificial de hacer las cosas pero intentadlo al menos y pero también tener muy en cuenta el respeto al compañero ¿vale? que prefieran asistir si sobre todo fuera de horarios de trabajo ¿vale? no creemos guetos ¿de acuerdo? porque también es muy fácil crear esos guetos luego reuniones personales con responsables directos ahí sí que no sólo para que el de arriba le dé al de abajo lo que tiene que hacer sino para que el de abajo cuente cómo está ¿de acuerdo? y luego por supuesto por favor por favor por favor aplicad el principio de Hanlon el principio de Hanlon es el que pone ahí de nunca atribuyes a la maldad lo que puede ser atribuida a la estupidez bueno vamos a cambiarlo de estupidez por ignorancia va a haber cosas que se van a hacer mal va a haber malos modos va a haber reuniones a las que no se asiste podemos dar por hecho que la gente es mala que la gente se aprovecha y demás la mayor parte de las veces no es así la gente está abrumada y eso es algo que también a mí me ha pasado con los equipos remotos que he gestionado pero si hubo un ejemplo educativo los alumnos alumnos que no te vienen a clase y no te vienen a clase y como es online no los conoces nunca y al final crees que están pasando de todo y a lo mejor lo que ocurre es que tienen un problemón técnico de la leche un problemón de trabajo vamos a aplicar el principio de Hanlon por defecto y luego ya iremos viendo que hay gente que sí que se aprovecha que hackea las normas bueno pues ahí ya tendremos alguna reunión seria con ellos pero por favor no atribuéis a la maldad lo que sencillamente puede ser atribuido a la ignorancia o a que nos encontramos total y absolutamente desbordados por lo que por lo que está pasando y ya para terminar el Mentimeter número 4 vale y ya prometo que terminamos porque ya solo nos queda el tema de los de las algunos casos de éxito para que podáis seguirlos a ver si esto quiere funcionar está costando bueno está costando vale ya está digo si no aunque ya seguimos por otra cosa vale estoy arrancando es el último vale menti.com como siempre y el código 10 94 32 y solo preguntaros con todo lo que os he contado que aspectos del proceso os parecen más complicados para implementar también el modo ranking definir en detalle cada proceso implementar cada proceso en el equipo remoto el rango de flexibilidad permitido en esa implementación cómo conseguir la involucración de los miembros del equipo remoto el coste de las herramientas para conseguirlo u otros a ver que me vais que me vais aquí respondiendo vale la primera persona está diciendo definir en detalle cada proceso efectivamente puede ser de las más complicadas la involucración de los miembros ese tema de autonomía pero al mismo tiempo disponibilidad afecta en esos equipos y me meto cada proceso un equipo remoto rango de flexibilidad vale por ahora esto se va manteniendo el coste de las herramientas es lo que menos os preocupa está bien yo creo que en eso yo estoy de acuerdo con vosotros ahora mismo hay muchas herramientas que quizá no de la mejor manera posible pero suficiente os permiten gestionar esos procesos la definición del detalle sigue siendo lo que más os preocupa y os parece más complicado y es cierto y es os va a forzar mucho tiempo vais a tener que dedicarle mucho tiempo bien parece que por ahora el orden está claro muy cercano uno a otro pero define detalle involucración de los miembros del equipo remoto implementación de cada proceso y el rango de flexibilidad bien rango de flexibilidad entiendo que lo pongáis en cuarto lugar porque si yo también estaría de acuerdo que los tres primeros son más importantes también es difícil esta esta es un subpunto digamos un subapartado de la definición en detalle de cada proceso pero pero bien vale bueno veo alguno más fenomenal vale pero bueno veo que más o menos todo se mantiene así que eso os parece también para nosotros demasiado tarde paso al siguiente que es muy sencillo ¿qué cosas se nos han quedado en el tintero? en general no solo en en la parte de proceso solo tres o cuatro palabras para que aparezcan aquí en en menti vale hay alguna cosa me queda ya digo casos muy rápidamente unas cuantas empresas que en casos de éxito para que podáis investigar un poco inteligencia emocional bien he mencionado un poco esa gestión del equipo pero efectivamente la inteligencia emocional se convierte en algo fundamental para mí como os decía el tema de lo que os decía justo al final el tema del principio de Hanlon para mí es lo lo más claro de la inteligencia emocional al principio vale porque es lo que causa más problemas inicialmente no es tanto que yo como me encuentre o temas sino como me percibe el resto y para eso hay que tener mucha empatía y no dar por hecho que la gente se está aprovechando que es algo muy habitual además en eso los españoles tendemos a ser muy eso ya estará tomándose una caña en vez de estar aquí en lo que tiene que estar bueno pues no es así y demás pero si es verdad que todo el tema de inteligencia emocional aunque Sarai el otro día hizo un curso de gestión de crisis más personal que yo creo que estará muy relacionada con esto la psicología del aislamiento me imagino ahora y Sarai podrá comentar pero yo creo que muchas de esas cosas se pueden o se podrán ver si se grabó en esa charla que impartió Sarai el viernes vale así que yo creo que puede ser muy complementario a lo que a lo que hemos dado hoy hábitos saludables en casa bueno en los enlaces que os dejo de higiene de ergonomía y demás hay algunas cosas relacionadas así que yo creo que ahí podréis encontrar podréis encontrar cosas así que fenomenal fenomenal que lo añadáis vale nada 15 segundos más para ver los que aparecen y demás gestión de intermediación como responsable del departamento en dirección de nuestro equipo no he podido ir al detalle pero es un poco todo lo que os decía de esas reuniones también hay que llevarlas con el resto de stakeholders con el resto de elementos de personas que participan en nuestra en nuestra en nuestra organización pero sí ahí se puede ir un poquito más en detalle sin duda y visibilidad del trabajo bien ese es un muy buen punto lo he dejado pasar ese de una más explícita porque es verdad que ahora tenemos muchas herramientas como decía que nos permiten dar visibilidad a nuestro trabajo tanto desde herramientas de time tracking como herramientas en las que se va almacenando el trabajo que realizamos si sois técnicos pues GitHub etcétera etcétera lo habéis puesto visibilidad del resultado de trabajo en cada uno de tus agentes bien hay herramientas el otro día en la charla en el taller sobre herramientas hay algunas de las herramientas que os pueden servir para ello pero bueno puede haber otras puede echar un vistazo por si hay alguna más que pueda tener sentido aunque sea pasárselas a la Sara Saray para que os las comenten etcétera etcétera o ponerlas yo en algún sitio pero sí es también importante e interesante ¿vale? bien perfecto bueno pues ya para terminar y no quitaros más tiempo casos de éxito ¿vale? muy rápido aquí tenéis algunos casos que podéis cotillar de empresas que han implementado una gestión remota desde el principio Hotjar que es una herramienta de analítica de datos de mapas de calor Buffer que es una herramienta de gestión de redes sociales Automatic que es un estudio de desarrollo y diseño que han hecho herramientas por ejemplo como WooCommerce o como WordPress que quizás es la más conocida TopTal que es un marketplace de freelance que pone en contacto autónomos y freelance con grandes corporaciones y que siempre han sido remotos desde el día uno Basecamp que es quizás el gran ejemplo de empresa total y absolutamente remota y ahora hablaré cuando hable en recursos un momentito de ella así que por ahora me la salto o Zapier que es una herramienta para realizar automatizaciones de procesos que también es puramente o casi puramente online pero también voy a mencionar por un tema muy concreto en un segundo y ya para terminar por mi parte recursos los primeros recursos que os recomiendo son los libros que ha escrito la gente de Basecamp ¿vale? que seguramente alguno ya conozca el libro Remote que ya tiene unos años pero que sigue siendo muy actualizado ahí pone veis aquí los fundadores de 30 y 7 Signals de 37 Signals la empresa cambió de nombre y ahora se llama Basecamp ¿vale? luego el año pasado sacaron un libro que se llama It Doesn't Have to be Crazy at Work ¿vale? que está muy relacionado con ese tema de no volvernos locos y cómo aplicar adecuadamente una rutina de trabajo que nos permite trabajar bien y estar contentos y echarle horas pero bien y luego algo que publicaron finales del año pasado comentó este año que es ShapeUp que es lo que os comentaba antes de una metodología de trabajo donde la parte remota tiene esa importancia aunque repito está muy centrado en producto ¿vale? más que en cualquier tipo de proyecto ¿vale? entonces tengo que decir una cosa tengo que poner como KitKat digamos me encanta lo que hace la gente de Basecamp y el mensaje que mandan en cuanto a cuál es la la filosofía de cualquier tipo de trabajo también he de decir que lo más criticable en su caso es que ellos ellos es un ejemplo muy difícil de conseguir ¿vale? es una empresa que hace un producto concreto que decenas de miles de personas están suscritos a ese producto ganan millones al mes y por tanto se pueden permitir muchas cosas que otras empresas no podemos ¿de acuerdo? así que también tenéis que ser cuidadosos con lo que lea pero yo creo que es muy recomendable si no habéis leído Remote que os lo leáis y veáis y a partir de ahí encontraréis los artículos los podcasts el tweet de uno de los autores de DHH de Birhan y Mayer Hanson que hablan mucho de este tema y luego además os dejo un montón de enlaces sobre este tema del trabajo remoto y el que os ponga arriba os lo recomiendo especialmente porque Zapier esta empresa que os decía que hace temas de automatización de flujos de trabajo tiene una guía muy 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 buena sobre cómo implementar trabajo remoto vale y está en inglés eso sí pero es muy completa y yo creo que todos aquellos elementos que os han quedado un poco en el tintero de esta charla las vais a poder por lo menos ver retratadas en esta guía después hay el resto de cosas que os comentáis son muy interesantes pero son más guías más pequeñitas más puntos importantes los 10 puntos más importantes etcétera etcétera pero la guía de Zapier es realmente de lo mejorcito si no lo mejorcito que he encontrado en los últimos tiempos y a mí me ha venido muy bien en estas semanas de incertidumbre también para digamos comparar cosas que hay en la cabeza con una empresa que lleva años haciéndolo ¿de acuerdo? y nada poco más muchísimas gracias solo terminar que este es el nuevo teletrabajo vale este profesor de la CNN es el profesor que en BBC News le entraba el niño por ahí la pobre madre detrás de él bueno esto es lo normal vale y tenemos que irnos acostumbrando acostumbrando a ello y seguro que en breve todos vamos a saber lo bueno y lo malo del teletrabajo no todo va a ser bueno y nos vamos a dar cuenta de la importancia de las relaciones humanas pero también de la potencia que tiene el poder trabajar en remoto y poder ser más independiente de la localización a la hora de tener el mejor talento posible y hacer el mejor producto el mejor proyecto que sea posible ¿de acuerdo? así que nada corto ya la la compartición y evidentemente cualquier duda que tengáis cualquier cosa que os pueda ayudar me decís en este periodo de preguntas o posteriormente muy bien paso el liderazgo a Sarai vale justo gracias pregunta por Zapier vale te leo la pregunta ¿vale? sí dice Aurora López que ha usado en contadas ocasiones IFTTT pero me parece fantástica y no conocía a Zapier ¿te importaría comentar brevemente cuál recomendarías para profundizar para profundizar perdón en la productividad del equipo y por qué usamos Teams SailPoint y HubSpot fundamentalmente vale a ver presento de nuevo creo que veis mi a ver un momentito pero rápidamente lo tenía aquí preparado el mira espero que veáis mi móvil ¿vale? aquí podéis ver Zapier o sea IFTTT para los que no lo tengáis ya lo conté en alguna de otras charlas pero por si acaso esto es básicamente es una herramienta muy sencillita que lo que permite es crearme reglas IFTTT significa if this then that si esto entonces aquello entonces yo me puedo crear aquí reglas muy sencillitas de integrándome con otras herramientas ¿vale? entonces yo puedo decir cosas como no voy a crear ninguno en concreto pero pues por ejemplo si mi localización o sea por ejemplo si salgo de un área concreta ¿vale? ¿de acuerdo? entonces que me salte una notificación ¿vale? ¿de acuerdo? entonces esto que acabo de montar siempre cuento esto como anécdota pues que si estoy acabo de aparcar en mi zona de aparcamiento habitual donde tengo que pagar la zona azul o la zona verde pero me salgo de esa zona me salga una notificación diciéndome has pagado de manera que no se me olvide que tengo que pagar porque a veces esto lo hice esta regla la he creado yo apuesta la tengo creada por defecto hace años porque se me olvidó pagar dos veces seguidas ¿vale? y como se me olvidó pagar dos veces seguidas con multa de 45 euros pues ya dije no se me puede olvidar ¿vale? bueno pues IFTTT me permite crearme reglas muy sencillas sobre esto pero es una herramienta muy pensada para el usuario final no tiene ningún SLA no tiene ninguna seguridad de que vaya a funcionar ¿vale? entonces para eso si lo que quieres son los tipos de herramientas más potentes es por ejemplo Zapier ¿vale? Zapier os te invita a crear reglas ¿vale? que interactúan con diferentes herramientas si como decías tienes Hotspot ¿vale? pues a lo mejor puedes conectar tu Gmail con Hotspot me lo invento ¿vale? para que cuando te llegue un correo a una cuenta que no tengas conectado directamente a Hotspot pero que también quieres tener en cuenta para tus niveles de soporte por ejemplo automáticamente ese correo se envía Hotspot ¿vale? y que Hotspot automáticamente se integre con Slack para enviar una notificación a un canal concreto de Slack para que te diga que algo está fallando ¿de acuerdo? ese tipo de rutinas que quieres automatizar y que hasta ahora no era fácil porque exigía una integración directa entre las herramientas Zapier se pone en medio esto no es nuevo esto es lo que se llamaba hace mucho tiempo el Business Process Management Tools las BPMs pero herramientas como Zapier o como por ejemplo Integromat y solo pongo 2 de las más utilizadas ¿vale? pues están quedándose con el mercado digamos en cuanto a que están ayudando a esa integración mucho más profunda así que yo os la recomiendo ofrecientemente ¿vale? como mínimo ya digo los pasos lo que vayáis viendo como equipo que se puede automatizar lo metéis en algún sitio para que alguien luego pueda echarle su vista y ver qué tareas son más útiles o más fáciles al principio de automatizar y eso lo vais a notar muchísimo en vuestra productividad gracias justo José Luis Hidalgo pregunta ¿cómo podrías organizar mejor la comunicación dentro de un contact center? bueno ahí tenéis diferentes opciones o sea en un contact center hay empresas que lo que han hecho ya es bueno cierro esto ya lo que han hecho ya es implementar o sea integrar herramientas propias o de terceros tipo Slack o Microsoft Teams o herramientas propias en las que se van creando automáticamente bases de conocimiento ¿vale? yo creo que ese sería un paso crucial y a lo mejor me estoy viendo en un área que no te interesa o sea que no es lo que me preguntabas pero de mi conocimiento de soporte una de las cosas que se llevan haciendo desde hace tiempo es darse cuenta de que si creamos una buena base de conocimiento ¿vale? de cuál es qué es lo típico digamos con lo que me encuentro en un área de soporte después es mucho más fácil automatizarlo por ejemplo me puedo crear chatbots o herramientas de autoservicio que puedan responder básicamente al 80% del volumen de preguntas dejando el 20% de preguntas mucho más complejas que requieren ya alguien humano que acompañe a la persona pues para ese equipo de soporte no se trata tanto minimizar el equipo echar el equipo a la calle sino que ese equipo esté respondiendo las preguntas de calidad con tiempo suficiente lo cual mejora la satisfacción y el engagement de usuario ¿vale? entonces es una de las típicas herramientas que ahora y no ahora con la crisis sino desde hace años se están intentando implementar en los call centers por lo menos las cosas que yo conozco vale perfecto justo pues por ahora nos dan las gracias y no hay más preguntas si te puedes despedirte y luego ya cierro ¿vale? muy bien oye pues nada muchas gracias a todos espero que sea resultado útil en lo que a mí respecta a esta trilogía un poco del teletrabajo de herramientas de Trello y un poco ya más la gestión en general del trabajo y muchísima suerte a todos venga hasta luego muy bien muchas gracias justo pues nada nos despedimos aquí ya muchas gracias a todos por la asistencia como siempre espero que os haya sido muy positivo de hecho nosotros en nuestro chat interno de A Digital ya estábamos diciendo uy pues vamos a implementar esto que no lo estamos haciendo así que espero que vosotros también os enviamos voy a intentar que sea esta tarde como he dicho antes la presentación del curso el curso está grabándose dentro de poquito estará en el canal de YouTube de A Digital donde podéis ver también el resto de los cursos que hemos grabado al hilo de lo que ha dicho justo que hemos hecho uno de Trello de gestión del teletrabajo perdón y yo hice el de gestión de las emociones entre comillas ¿vale? en tiempos de crisis ¿vale? los vais a ir podiendo ver los estamos maqueando un poco para que queden más bonitos de sonido etcétera ¿vale? pero poco a poco se están metiendo en el canal de YouTube nada muchas gracias a todos que como siempre que esperamos que estemos muy bien que de esta vamos a salir seguros más fuertes y con un montón de recursos que desconocíamos que teníamos que muchas gracias a Asociados A Digital como siempre miembros de Confianza Online que sé que estáis por ahí me están preguntando si está colgada la charla de Trello creo que en principio sí ¿vale? si no se colgará en muy breve será que mis compañeros están todavía editándola un poquito y si no se cuelga hoy por la tarde no creo que se tarde mucho más ¿vale? o sea que esta tarde mañana creo que la tendréis si no está todavía y nada eso que sigáis cuidando que salgáis poquito a la calle mientras podamos que estamos en una semana crucial y que además está parando parte de la industria que va a haber unas jornadas duras pero que todas salimos ¿vale? entonces nada que mucho ánimo sobre todo esa emoción arriba siempre que se pueda y esa motivación y ese ánimo y nada mañana tenemos blockchain ¿vale? os acordáis que teníamos unas jornadas de blockchain presencial que hemos cambiado ahora online para los que estéis apuntados os aviso ya por aquí me acaba de mandar un mensaje el ponente perdón desde Alastria y me comenta que en vez de a las 11 va a ser a las 10 ¿vale? que le ha surgido una cosa bastante importante y tiene que cambiar la hora y nada para los que estéis mañana nos vemos por aquí en Alastria y si no tenemos también digitalización como sabéis el miércoles y nada poquito a poco habrá alguna más ¿vale? muchísimas gracias y estás atento a nuestros canales y así podréis ver todos los cursos que vaya bien y muchas gracias ¡Gracias!